Ayer ganamos un premio Ondas, gente. Fuimos allí. La verdad que fue un hábitat raro para mí. No estoy acostumbrado a ese tipo de premios ni de galas. Me sentí un poco extraño, os lo tengo que decir. Pero bueno, eh… Agradecido, ¿no? Con el jurado ahí que me votó y tal. Y nada, pues muy bien, muy bien. Ahí estuvimos disfrutando de la gala. Por eso no hice directo, porque acabó a las 10 y media de la noche. Y bueno, hacer directo a las 11 de la noche o 12 pues no es muy recomendable. Por poder se puede hacer, pero no es muy recomendable. Y nada, nos fuimos a cenar ahí con Uriol Kerol y compañía, con Espe, con los Buller y tal. Y dije, ya mañana encendemos directo. Así que nada, oye, muy bien, muy bien. El premio no me lo han dado. O sea, te lo envían a casa. El que me dieron ayer me lo quitaron. O sea que de momento no lo tengo. ¿Qué os iba a decir? Bueno, ayer subimos el vídeo del Taekwondo. Por cierto, no sé si lo habéis visto. Pero he recibido muchos comentarios positivos porque yo creo que hay gente que se cree que no puedo casi ni caminar. Es una cosa increíble, ¿no? A nada que la gente me ve hacer algún tipo de movimiento y dice, hostia, me sorprende, puedes andar. Sí que es cierto que yo estoy bastante gordo. Evidentemente, es obvio. Pero es verdad que para el peso que tengo, pues tengo buena movilidad, ¿no? Porque al final, como siempre he hecho deporte en toda mi adolescencia, prácticamente desde los 6, 7 años hasta los 18, independientemente del peso que tengas, se nota que puedes hacer cosas. Precisamente para mí también se notó en el torneo de pádel, que no sé si os acordáis, que jugamos contra Grefg y Gemita. Yo iba con Valentín, que es nuestro entrenador de porcinos y un tipo que nos ayuda mucho y tal. Y bueno, claro, para el peso que tengo, puedo hacer cosas, ¿no? Y nada, podéis ver el vídeo de taekwondo. Me gusta mucho porque es algo bastante diferente, ¿no? O sea, dar una clase de taekwondo en Corea, evidentemente, como concepto de vídeo, es raro que se pueda dar en YouTube. Pero está muy bien. Quería que hubiesen venido Canecro y el Joya y alguno más, pero bueno, cada uno en Corea íbamos un poco a lo nuestro y simplemente vinieron los que les apetecía. Así que nada, está divertido. La verdad, está divertido. Ahora volvemos aquí a España para seguir grabando vídeos para YouTube y demás, que sabéis que estamos subiendo un montón de contenido que no es de mi canal de Twitch. Todo lo que hago en Twitch se va a resubir a Iba ITV, ¿vale? Y mi canal principal será para, generalmente, el 90% de los vídeos, cosas que no hago habitualmente aquí en Twitch y que solamente son para YouTube, ¿vale? Os preguntaréis, ¿por qué estoy abriendo tan pronto? Pues bueno, porque la Kings League empieza a las 6 de la tarde y yo a eso de las 6 y media me iré para el Cupra Arena porque jugamos esta noche, ¿vale? A ver si tenemos suerte, si podemos llegar a la Final Four. Sabéis que el evento es este mismo sábado en 48 horas y la verdad que haría mucha ilusión, pero en fin, va a ser divertido y ya estaremos sufriendo esta noche, ¿no? Si no hubiese abierto más tarde, pero hoy habrá doble directo, así que hacemos este directo por la tarde y luego nos vamos al Cupra Arena. Por cierto, llevo una enganchada absoluta al Suica Game, ¿eh? Voy a jugar mañana, ¿eh? O sea, estoy completamente viciado viendo a Riobó, viendo a Paul, viendo a Rubius, o sea, estoy completamente viciado. A lo mejor juego y es una auténtica mierda, ¿eh? Pero de verdad, qué guapo está ese juego, tío. Es increíble. Es que es como el Candy Crush de las madres y de los padres. Pues lo mismo, pero ahora me gusta. O sea, es increíble. Y entonces, hostia, se ha generado mucho pique ahí entre los streamers y tal. Yo es que llevo viéndolo días. O sea, realmente llevo viéndolo el juego este desde que empezó. No sé si empezó Paul o Rubius o quién empezó. Esto... Llevan jugando ya una semana y yo decía, joder, tengo ganas de jugar. Pero nada, no lo hacía. Me surgía una cosa, otra, no sé qué. El viaje, la vuelta, su puta madre, el premio Ondas, el premio de Rasqui Perro Fútbol Club. Y no lo hacía. Y he dicho, hoy me apetece jugar. Hoy tampoco puedo. Ayer me apetecía jugar. Tampoco podía. Es de la Nintendo Switch. Tócate los cojones. Es de la Nintendo Switch. Pues bueno, ya tengo la Nintendo Switch aquí con la capturadora. Me compro el juego y ya mañana le damos. Ah, la primera en jugarlo fue Zelling. Hostia, pues hay que darle créditos a Zelling. La gente se creerá que es por el Rubius y la pobre Zelling aquí ha sido la que ha traído toda la innovación. Sí que es verdad que creo que se hizo muy viral en Japón este juego o en Twitch, no sé si Twitch Japón o Twitch Asia o por dónde. Y nada, se empezó a hacer viral ahí. Bueno, no sé si os pasa. A mí me sale publicidad de este juego en TikTok cada cuatro TikToks. Debe ser mi algoritmo que está roto. O sea, yo tengo cinco TikToks de Cristiano Ronaldo metiendo goles y al sexto estoy jugando al juego de los melones y abajo pone Publi. Yo digo, es increíble. Digo, ¿pero qué coño le pasa a este juego? ¿Cuánto dinero han metido? Pues nada, le están metiendo ahí pum, 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 Publi, Publi, Publi. A mí evidentemente no me han pagado. Yo creo que no le han pagado a nadie. O sea, simplemente está divertido. Y ya está. Ibai jugaba a Kaedrel. Es verdad. Puede que jugase Kaedrel. A mí me suena porque como coincidía con él en los horarios, a veces le veía en directo jugando a este juego. Lo que pasa es que es el típico juego que dices, coño, qué nombre más raro. Por culo, yo solo juego al Fortnite. Soy un niño rata de mierda. Pero luego dices, hostia, espérate un momento. ¿Esto qué es? Y está guapo, está guapo. Es verdad, creo que a Kaedrel le daba, le daba, le daba un poquito. Recuerdo. Pero bueno, tengo ganas de jugar. Igual es el típico directo que solo dura una tarde, pero me apetece. Ahora decís que el Chocas es el top 1. Es el top 1 de este juego. En teoría era Ryobo. Y luego el Rubius hizo un directo diciendo, recuperando el top 1. Ahora mismo no sé quién es el top 1. A ver, yo soy muy malo, gente. Yo no he jugado nada. Me tenéis que enseñar a jugar a este juego. ¿Cuál era el juego que te caían frutas? El Fruit Ninja. ¿Alguien ha jugado el Fruit Ninja? Ese juego era increíble, tío. ¿Cómo le dabas de hostias al móvil? Joder, el Fruit Ninja estaba… Este no tiene nada que ver. No es como el Fruit Ninja, que me acuerdo que te salía un puto plátano de hielo, lo rompíais y se paralizaba la pantalla. Era increíble. El Fruit Ninja para streaming está divertido. Pero es que este no tiene nada que ver. Este es de estrategia de juntar putos melones con sandías y en base a eso haces puntos, ¿no? Entonces, el melón grande, no sé qué, pollas en vinagre… Es un poco Tetris, ¿no? Bueno, Tetris tampoco. Es que no sé cómo explicarlo, gente. ¿Cómo definiríais este juego? Es que Tetris tampoco es. No es Tetris, realmente. No sé cómo es exactamente. No sé. Es como… Un poco… No sé. De estrategia versión fruta. Es raro. ¿Cómo se llama el juego? Suica Game. Cuesta 3 euros en la Nintendo Switch. Creo que se puede jugar en web. Ayer lo iba a hacer, pero todo el chat me dijo que era una puta mierda y que no lo hiciese y no lo hice. Dije, vale, vale. Pues ya está, ya me lo compro en la Nintendo Switch. Joder, tranquilos. Y me lo he comprado, pero bueno, hoy no tengo tiempo para jugar, así que… Así que le damos mañana, tranquilamente, viernes por la tarde y jugamos un poco. Quiero jugar también al Fortnite, evidentemente. Quiero jugar también al Fortnite, que no he jugado. Pero es que el lunes, chicos, es que el lunes empieza la Pokémon Twitch Cup. Tengo unas ganas increíbles. Voy a llamar ahora a uno de nuestros calvos favoritos después de Zinedine Zidane, que es Sequiam. Y vamos a hacer… Bueno, primero, me ha llegado esta caja, ¿vale? Esta caja de la Pokémon Twitch Cup. No saldrá la dirección aquí de mi casa, ¿no? Yo creo que no. Vamos a hacer unboxing ahora. Suena fuerte. Y ya aprovechamos y hacemos llamada con Sequiam y hablamos un poquito de la Pokémon Twitch Cup que empieza el lunes. y nada, pues vemos un poquito también los participantes que no los hemos visto. Que no los hemos visto. Así que nada. Alex tuvo que quitarle la dirección. Bueno, yo le he quitado la dirección, pero no sé si hay otra dirección. Yo creo que no, ¿no? A ver, Avenida Diagonal… Esto no es la dirección, ¿no, gente? Avenida Diagonal Barcelona 164. Esto no debe ser la dirección, debe ser un Pokémon, ¿no? Avenida Diagonal 164, los tres números de la tarjeta por detrás 7-9-1. Debe ser un Pokémon nuevo, no lo sé, ni puta idea. Así que nada. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver qué tal. Leak, Leak… No, no, esto debe ser un Pokémon nuevo, ¿no? Y va y descuido. Y va y descuido. Tengo ganas, la verdad, de la Pokémon Twitch Cup. Tengo muchas ganas. Creo que es un contenido que se pilla con ganas porque suele haber poco Pokémon en general y sobre todo pasarlo bien. Yo creo que las últimas veces lo pasamos bien, lo disfrutamos y a ver si lo podemos hacer bien. Las cosas como son, vamos a hablar aquí sinceramente y con objetividad. Las últimas veces que jugué en la Pokémon Twitch Cup lo hice bastante bien para ser quien soy, sed sinceros. Tanto mi primer combate contra el Chocas hace dos años como el del año pasado contra Misswell. Creo que se notó que le puse mucho esfuerzo, la verdad. O sea, le puse mucho esfuerzo y aprendí mucho. Otra cosa es que luego no me dé para ganar, pero las cosas como son. Yo me dejé los huevos tanto en la primera como en la segunda. De hecho, en la primera eliminé el Chocas, luego perdí y en la segunda perdimos 2-1 contra Misswell, pero fue un pedazo de combate. Cometo muchos errores, evidentemente. No juego al Pokémon nunca, pero creo que se nota que, coño, por lo menos le ponemos ganas. Nos pasamos el juego, que ya para empezar es algo que no todo el mundo lo consigue. Gracias, Ibai. La mejor retransmisión de los Wolves del mundo. Luxury, gracias. Se echa de menos, eh. Pero bueno, por suerte ya queda poquito para la nueva temporada del LoL, la nueva competición que empieza en enero. Así que, en fin, tendremos ahí un poquito de descanso. Canserbero, gracias, amigo, por ya esos 6 meses y a todo el mundo. Voy a leer aquí algunos mensajes que me he dejado por detrás. 4 años, Ibai, te sigo desde hace mucho más. Saludos desde Barcelona. Nela92, abrazo fuerte, también para ti. Pongan huevo, pongan huevo si ponga ovarios sin parar. Que esta noche cueste lo que cueste, que esta noche tenemos que ganar. Aguántela por cineta. Saludos desde Argentina. Ojalá que sí, tío. La verdad, ojalá que se nos pueda dar. Yo creo que venimos muy preparados, pero ¿qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? Lamentablemente, ya sabéis cómo es esta competición, ¿no? Depende de pequeños detalles. Ibai, no lo estoy pasando bien, pero tus directos y vídeos siempre me sacan una alegría. Randy, te mando un abrazo. No sé, Randy, exactamente por qué estás pasando, pero desde aquí, desde el chat, te mandamos corazones y que todo vaya mejor y que la buena racha llegue. Que siempre llega, eh. Parece que no, pero acaba llegando. Lo que pasa es que en el momento es difícil verlo. Es difícil verlo. Buenas, Ibai, te sigo desde que comentabas cualquier tipo de cosa, canicas, carrera de caballos o cualquier programa en un pisito de dos metros cuadrados de Barcelona. Un abrazo, crack. Hola, Yona, ¿cómo estás? La verdad que los directos en Corea han sido un poco ese flow, eh, de los directos antiguos de cuando estaba en la casa anterior, pero, hostia, necesito hacer el Mundial de Canicas en algún momento. Tenemos que hacer el LBP también, que os debemos, que no hicimos porque Ander se fue a dar una pequeña vuelta por Corea con tres o cuatro amigas que conoció en un barrio de Corea, no sé si la gente lo conoce, un barrio que se llama Tinder, que al parecer es un barrio allí que, bueno, es muy universitario y muy de intercambio y demás. Y estuvo muy bien, estuvo muy bien, creo que el tío se lo pasó muy bien y, hostia, hizo amigas rápido, rápido, rápido. Es un tío muy social, Ander, es cierto. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo y las canicas molaría. Bueno, yo ya os dije que intenté revivir el Mundial de Canicas con los que hacían el Mundial de Canicas. Les parecía una muy buena idea que creo que además son, no sé si finlandeses o noruegos, ahora mismo no me acuerdo, y luego me dijeron que no se sentían preparados para exponerse a tanto público. Y les dije, hombre, pues no pasa absolutamente nada, lo entiendo, ¿no? Mira que, hostia, sois unos cracks haciendo esto, pero a veces cuesta, a veces es verdad que cuesta, entonces, pues no sé, igual me hago yo mi propio Mundial de Canicas, tío. Tiro cinco canicas en el puto jardín y hago un IRL. No lo sé. ¿A cuándo empieza la Kingsley Coy? A las seis de la tarde, Miguel. Lo que pasa es que yo, como juego a las nueve de la noche, digo, coño, pues voy a hacer un poquito de Pokémon Twitch Cup, hacemos el unboxing y ya está. Ibai, ¿qué pasó con el curagüero? Están peleados. Pues, Víctor, que yo sepa, no estoy peleado, pero de tanto que me lo decís en el chat, me lo voy a acabar creyendo. No sé, llevo sin hablar con él meses. Bueno, lo último que hablé con él fue hace un par de días que nos dijo de ir a comer, pero yo estaba llegando de Corea y no sé qué ha pasado, la verdad. O sea, si te refieres a lo que pasó hace tres o cuatro meses, pues no, no, es decir, no ha vuelto a pasar nada, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, habrá que preguntarse a él, ¿qué le vamos a hacer? Si está enfadado, que se desenfade, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Hola, Ibai, he visto el vídeo de taekwondo, me ha parecido increíble cómo te esfuerzas y luchas. La verdad que me dejé la vida, Sí, y bueno, lo que no se ve en el vídeo, que es mucho, ¿vale? O sea, pensad que lo que se ve en el vídeo es una pequeña parte de la clase de taekwondo que hicimos de 50 minutos, que además fue increíble, porque yo empecé la clase de taekwondo y digo, bueno, a ver si este señor se presenta un poco. Lo primero que dice es, por favor, sentaos y empezar a mover la rodilla. ¡Ja! 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 Digo, tío, llevamos 30 segundos. Me cago en la puta, cabrón. No me has invitado a cenar y ya me estás comiendo la boca, madre de Dios y de mi vida. Fue una puta locura. Y yo digo, este tío ha ido, claro, tenía una clase detrás, nosotros pillamos una clase de 6 a 7 y a las 7 le venían otros alumnos. Y dijo, venga, va, chavales, rapidito, que no tengo toda la tarde. Madre mía, tú, le empezó a dar unas hostias a todo no me puedo salir. Ya estoy aquí en la universidad, o sea, tengo que estudiar. Y nada, ha quedado bien. La verdad es que el taekwondo mola, el taekwondo mola, pero es verdad que, claro, para mí a nivel de cardio es exigente. Luego, si estás mejor que yo, pues igual esa clase te parece una mierda, pero yo que soy un mierdecilla. Bueno, ya visteis, Quentin ni acabó la clase, el pobre. Estuvo a punto de caerse dos veces y hubo un momento ya donde dijo, yo no puedo más. Pero es que Quentin se dejó la vida también, tío. Yo le noté que se esforzaba mucho. Así que nada, estuvo interesante. Ibai, ¿está Sekian por ahí? Está Sekian. Vamos a llamar a Sekian, ¿no? Vamos a llamar a Sekian por aquí. Vamos a llamar a Sekian por aquí, que quería hacer un poquito de previa, ¿no? Otra vez, chicos. Ha vuelto, ha vuelto esa época del año. Ha vuelto esa época del año donde hablamos con Sekian. Joder. Ha vuelto esa época del año. Tercera edición, chicos. Empieza el lunes. El lunes que empezaré pronto, por cierto, porque a la noche tengo programa de la Kings League, pero bueno, a las 4 o 5 de la tarde pronto, pero tampoco muy pronto, vamos. Creo que se va a poder empezar a jugar, se va a poder jugar a partir… Sé que te he llamado Discord, ¿eh? Se va a poder jugar a partir de las 12 del mediodía del lunes, ¿vale? O sea, la serie empieza lunes a las 12 del mediodía. Yo a esa hora no voy a hacer directo porque probablemente esté no sé a qué haciendo. Pero bueno, para que sepáis que a esa hora empieza la Pokémon Twitch Cup, que además te la puedes pasar para cuando te salga de los cojones. Es decir, tú puedes hacer un especial 24 horas y pasarte el juego en un día. No es como el año pasado que te iban desbloqueando cosas. No, no. Este año puedes decir dejo los deberes para el final y me lo paso en un día. Cosa que no voy a hacer. Voy a intentar estar a ser un poquito responsable. ¿Ibai, ¿para cuándo Minecraft? Que hubo tanto hate al Minecraft que le he pillado manía, macho. Cada vez que se hablaba de Minecraft en cualquier sitio, madre mía, los palos que te callan en Twitter y en redes sociales era insano. Ey, 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 ey. ¿Sequían? Un segundo, que lo tengo bugueado. Espérate. ¿Ibai? A ver. Un segundito, eh. No sé qué coño le pasa a mi Discord cada vez que pongo la cámara virtual. O sea, cada vez que se hablaba de Minecraft era un hate insano y, bueno, alguna serie, ni siquiera me han invitado a otra sí, pero he querido descansar un poco de Minecraft. De momento, como sé que nada más meterte en una serie y a todo el mundo estar en el chat nervioso, digo, pues mira, no me voy a meter en ninguna y solamente voy a entrar en la Pokémon Twitch Cup que a esta no puedo fallar, evidentemente. O sea, esto es, vamos, esto es como si fuera mi primo, ¿no? Hola, Sequían. Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Bueno, Sequían, ya ha llegado esta parte del año. Esto es como cuando llega María Carey el 1 de noviembre, Este es mi... ¿Qué tal? Este es mi especial Navidad de los pokémoníacos, ¿eh? Joder, tío. Ya se ha convertido en tradición, ¿no? Es un poco como la reunión del año. Ah, ya se están llamando otra vez. Ya se llamaron el Ibai y el Sequían. La de horas que hemos estudiado, Sequían, tío. Madre de Dios, madre de Dios. Es que al final ya es la tercera vez, ¿eh? Si la gente supiese las horas que le hemos metido off stream estudiando, tío, eso era insano, eso era inhumano, tío. Las viciadas que nos hemos pegado. La madre que me parió. Pero bueno, oye, si estamos repitiendo es que ni tan mal, ¿no? Es verdad que el tema del 2 para 2 Sequían me raya un poco, tío. Me veo un poco preparado. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo, por eso también quería hablar contigo, porque digo, es que en cuanto juegues 10 minutos 2 para 2, estoy tan seguro de que te va a gustar incluso más que los otros años, porque tú piensas que tú eres muy bueno. Tú te acuerdas de cómo testeamos el año pasado y el primero, ¿no? Que era como pa, 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 repetición, 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 repetición. Yo me lo aprendo a nivel teórico, sí, sí, sí. O sea, yo no sé lo que hago, pero me sé toda la teoría, ¿sabes? Ahí está. Es como que dices, bueno, no sé si lo estoy haciendo, no sé ni lo que estoy haciendo, pero está saliendo bien, ¿sabes? En plan, ese es el plan. No sé lo que estoy haciendo, pero me lo ha dicho Sequían y tengo que hacerlo. eso es. Exacto. Pues piensa que ahora va a ser aún mejor para nosotros, porque eso a nosotros se nos da de locos y ahora los combates son mucho más cortitos. Entonces, donde la liábamos era cuando ya se empezaba a alargar el combate y ya se iba de madre y ya se nos iba el plan, se iba difuminando, difuminando, difuminando. Ahora, el combate es más cortito, entonces nos lo vamos a ver de puta madre y va a salir fenomenal. Vale. Ya lo verás. Yo creo que el tercer año es el año, Yo confío. Nuestra peor parte era cuando llegaba al punto de improvisar, es cierto. Ahí yo, que aún así, creo que lo hicimos muy bien las dos ediciones, o sea, fue muy digno, fue muy digno. Joder, ganando chocas. Yo creo que contra Misswell no teníamos un matchup muy favorable, o sea, era un matchup jodido, o sea, verdaderamente se podía perder. Y estuviste a punto de ganarle, Estuvimos muy cerca, tío. Muy cerca. Pero tenía un Pokémon demasiado roto el hijo de puta, me acuerdo que fue diferencial, uno que tenía que nos jodió la cabeza, tío, y buscamos formas y formas y formas. Tenía, no, el Swamper aquel que tenía danza espada, creo, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, que se cargaba y me decías, Ibai, si hace tres danza espadas, has perdido. Estamos jodidos. Sí, hostia, es verdad. Total, total. Pero no te rayes, no te rayes. Este año, yo creo, mira, fíjate que, es verdad que a Mixwell le veo también de los más fuertes este año, porque creo que también, o sea, encima el tío ahora tiene tiempo libre, ya no compite, y el año pasado ya se picó, este año yo creo que se va a picar más todavía, entonces le va a echar cinco millones de horas, pero yo creo que si el año pasado no le ganamos, este es el año. Bueno, vamos a, repasamos los participantes para que… ¿Quieres que hagamos un poquito de… Yo es que no los he visto en directo, tío, estaba en Corea, así que lo podemos… ¿qué tal por Corea, tío? He estado viendo algunos de los vídeos y tal, que me ha parecido la hostia, pero no sé si tienes reventadísimo o… no, vengo muy bien, vengo con mucha energía, vengo además contento porque voy a jugar la Twitch Cup en España, que sabes que el año pasado me pilló gran parte en Nueva York, o sea que estoy de puta madre. Total, el año pasado se rompió, es que nos pasaron mil cosas, el año pasado. Se me rompió el PC cuando vine a España, fue una puta locura. O sea que yo era la puta maldición, Pero nos lo pasamos, sé que, o sea, da igual, nos lo pasamos. Por eso, por eso, si es que ante todas las adversidades siempre tiramos pa'lante, eso es lo bueno, eso es lo bueno. No, llegamos bien, llegamos bien al combate, pero bueno, perdimos 2-1, puede pasar, sabéis que había baneos y tal y bueno, pues a ver, le vamos a hacer. Y contra uno de los favoritos, ¿Era PokeAlex o quién era? Sí, sí, sí. Hostia puta, Iba fuerte, hijoputa, iba fuerte. Literal. Que le tiré beef por redes sociales el día anterior. Hostia puta. Bueno, pero eso siempre está bien, eso está bien, en verdad, un poquito de show. A ver, tenemos por aquí, vale, voy a poner todos los participantes. ¿Quieres compartirme pantalla o te comparto yo a ti? O bueno, si no, vamos en orden, o sea, no sé de dónde lo estás viendo tú, pero para ponerlo aquí también. Yo en Twitter, si quieres te comparto, pero en Twitter tal cual. En Twitter. Pongo yo en Twitter también y listo, no te preocupes. Bueno, tenemos como primer participante el pesado este, ¿no? Tenemos como primer participante, que este tío, por cierto, es completamente ilegal, hay que decirlo, ¿eh? No, no, total, total. O sea, como primera pareja tenemos a Barbe con, ah, que tiene entrenador encima. Además, este año se ha pillado un entrenador pro player de VGC para trajardear más todavía. O sea, yo le he dicho, Barbe, tú ganitas. Hostia puta, tío. Yo de verdad, de chévere. Y ha ganado una. Ha ganado una Twitch Cup ya, ya suficiente. Bueno, y la otra no la ganó, de milagro, porque estuvo a punto de ganar a Reven y si ganaba Reven no iba a ganar. Es verdad, es verdad. Otra vez. Bueno, que no nos toque contra este, por favor, vamos a poner seedings y tal. Mira, es aquí su coach en el chat diciendo, Ibai, tiembla. Cuidado, eh, cuidado, eh. Barbe sería un rival a evitar. O sea, si es sorteo puro, esperemos que no tener tan mala suerte, por favor. Te cuento cómo va, este año no es sorteo puro, eh. Este año también hay, hay un poquito de show, hay un poquito de show. ¿Cómo es? Lo que hemos hecho es que vamos a hacer como las pelotas del año pasado, pero cada vez, ¿sabes cómo en las batallas de la Red Bull? Que cuando salen, ellos deciden dónde colocarse. Me cago en la puta, sé que me van a elegir a mí el primero, tío. No, no, pero escúchame, o sea, está de puta madre porque nosotros vamos a ir a por quien veamos que decimos, ¿les podemos ganar? Sí, pum, palla que vamos, sin miedo. tú dices que ya, pero si no sale mi nombre me van a elegir a mí, ¿sabes? Claro, a ver, si salimos los primeros pues no podemos elegir, pero yo creo que nos tocará contra alguien, yo diría de indicándonos. La clave es que nuestro sobre salga el primero o el segundo, hay que hacer corrupción pura y dura, porque si sale el primero, no, porque si sale el primero, ah, no, claro, pero no puedo elegir el rival, claro. Claro, claro, se nos empaca ahí cualquiera, si salimos de los últimos nos ponemos nosotros, pero yo diría, aquí nos queremos pegar contra este y le pedimos a todos los participantes en plan, oye, dejadnos que nos vamos a zurrar contra este, dejadnos el hueco. Pero bueno, ahí ya dependes de la bondad. Ya, claro, claro, depende de mis cosas. Total, total. Pero eso va a estar guapo, va a haber mucho show. Ahí tenemos a Barbe, skin guapa, la verdad, las cosas como son. Bien, bien, bien. Bueno, estas son las skins del juego, gente, estas son las skins reales del juego, arroba barbesito, ahí está. Bien. Este año los dibujos están muy guapos, están muy guapos, muy guapos. No sé qué los ha hecho, pero desde aquí… Kyo, desde aquí un beso a Kyo, que también es staff del juego. Grande, Kyo, un besito. Muy bien, mola, mola mucho, Kyo, mola mucho. A ver, vamos a ver el siguiente. Claro, ah, bueno, si le doy para atrás, ah, vale, si le doy para atrás es suficiente, creo. Bueno, aquí estamos nosotros, Sequia. Ahí estamos. ¿Qué te parece tu skin? ¿Te gusta? Increíble, increíble, mi skin es increíble. Koi Porcinos, mítica cadena, representa, mítica americana, representa. De hecho, este look diría que es de la velada 2, creo. Sí, correcto. Es de la velada 2. Aquí estamos nosotros, gente, ¿no? Bueno, un año más, aquí somos ya unos clásicos de esta Pokémon Twitch Camp. Sequiam, que para el que no lo sepa, pues sigue siendo igual, me refiero, no has cambiado mucho, ¿no? Sequiam de esta foto, o sí. Yo me veo mejor, el año pasado, yo es que estaba muy jodido también, Ibai, yo el año pasado estaba a pochillo, yo estaba con mis dramas, mis cosas. De Mamor y tal. Sí, yo estaba un poquito ahí, pues unas cosas y otras, mucho estrés, y este año, tío, estoy, pero que me veo en mi Prime, yo es que cuando salimos, digo, tío, es que esta vez, es que si tú ya estás en tu Prime, es que yo todavía me veo mejor. a ver, te has sacado la poña compitiendo, ¿no? Sí, 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 yo me preparé un torneo, y al torneo que fui, tercero. Joder, Sequiam, yo también me noto en mi puto Prime, Sequiam ahora mismo, te lo digo. Qué bien, qué bien. Yo me noto con energía, me noto Focus, yo creo que la vamos a liar mucho este año. Sí, 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 sí. Y mira que en los años anteriores, traejardeamos mucho, ¿eh? Mucho, pero es que se puede dar más todavía, tío, un poquito más. Sí, total, total. Este año, perfecto. Además, nos veo a los dos como muy guapos, tío, nos veo mejor, como saben, la cara de Lucien, tío. Sí, cara brillante, tío, tenemos una cara brillante. Eso es, eso es. El aura. El aura, el aura, es verdad. Bueno, tercer participante, señoras y señores, DJ Mario, histórico. Ojo, este, ¿eh? Que va a jugar con Eduardo Camavinga, con Toni Kroos, con Gabi, ahí está, con Frigo Adri. Hostia, este dúo, este dúo, escúchame, este dúo Sequiam, sabes lo que estoy pensando de este dúo, ¿no? Les veo, les veo, les veo claramente en la cara un gratis. Esto es gratis, gratis. O sea, me encantaría jugar contra estos dos. Me encantaría. Estos son gratis. Sequiam, no me jodas. Mario, hazlo. Hostia, verás que luego nos unta la cara solamente por decírselo. DJ Mario y Frigo Adri, Sequiam, si nos gana DJ Mario y Frigo Adri, yo, yo, es que digo, Sequiam, no nos merecemos seguir. Oye, ¿no sigo a DJ Mario en Twitter? ¿Qué dices? ¿Por qué no sigo a DJ Mario en Twitter? ¿Esto es fake? A ver, un segundo. Todo mal, todo mal. Sí, sí, le sigo. ¡Hala, hala, hala! Mira Twitter, qué asco, ¿qué es esto? A ver, un segundo, ¿eh? No, no, oye, ¿qué es esto? Esto, tú escuchas, no tiene ningún tipo de sentido. Pero, ¿qué es esto? Bueno, perdón, 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 perdón. No, no, no se que me preocupes. Sé que, sé sincero, ¿qué opinas de esto? No seas políticamente correcto. es verdad que, no, claro, pero a mí me gustaría jugar con ellos, ¿eh? Yo la verdad que si pactemos, vamos a por ellos, a tope. Ojalá, ojalá entrenen fuerte. Yo a Mario le veo, o sea, bueno, es que, claro, yo no sabía que él era muy fan de Pokémon, y cuando hablamos con él, el tío resulta que es, pero, en plan, de Pokémon de toda la vida. Bueno, sí, sí, pero de primera generación, el típico noob, ¿sabes? Ya, yo soy de octava generación, de novena. No, es que a mí me encanta Pokémon, me encanta Charizard, tío, tú eres gilipollos, yo soy de décima generación, tío, no me habláis de primera generación, tío, por favor. Claro, esto es un poco como yo, Juan, que le sacan del Tiranitar, el Dragonite, y dice, oh, es que me pierdo, mil Pokémon, mil Pokémon. Mil Pokémon, aprende de una puta vez, hostia, no te quejes, coño, hostia. Oye, los detalles de Pokéjobs, Gengar. El Adidas, tío, el logo de Adidas, que es un Gengar, me parece bueno, es increíble. Es increíble. Vola, vola mucho a Skintemario, vola mucho a Skintemario. Sí, la verdad que sí. Pues nada, es el experto en VGC. ¿Y nosotros? Entonces, claro, nosotros no, nosotros ya tenemos un experto, cabrón. ¿Y por qué ellos tienen un experto? Ah, porque FreeWaddle no es… Ah, vale, FreeWaddle no compite. Digo, no entiendo. Ah, vale, 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 vale. Bueno, eh… No te preocupes, yo ya me valgo solo, tú tranquilo. No, claro, es que pensé que todos tenían un tercer entrenador. No, no, solamente los que tienen coaches que no saben tanto de la competición, pues para que se iguale un poco, ¿sabes? Para que se iguale alguien. Vale, 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 claro, claro. Bueno, Ander, que no tiene entrenador, por cierto. Todavía, Ander, espabila que quedan tres días, todavía no nos ha dicho quién quiere que sea su coach. Ander, hay que espabilar, hay que decidirlo ya. Ander no es malo, hay que decirlo, No, Ander, hostia, los otros años lo hizo increíble. Es verdad que es vago, y esto nos juega a favor. Pero, bueno, es tan vago que no tiene ni entrenador, pero bueno, está a tiempo, o sea, algo, a ver qué le apetece. Sí, si al final, con que llegue el lunes, tampoco, ¿sabes? Sí, hay una persona, tío, que si va con él, además tú también le conoces mogollón, puede ser increíble, me parece un dúo de la polla, tío. ¿Quién? Y es una persona de LOL que nadie se espera. Es increíble, es increíble. Una persona. Que además sabe mogollón de Pokémon, pero no sé si va a ir con él al final o no, porque claro, encima como Ander, se mea las tantas. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Hostia, quiero decirlo para no filtrarme la sorpresa. Hostia, hostia, vale, vale. Bueno, ya sé quién es. A ver, tengo un nombre, no sé si es ese. Claro, claro, hay varios, hay varios. Sí, lo de fake en el entrenador de Ander va a ser un poco rarillo, Hay que decirlo. ¿Te imaginas de repente entrenador internacional? ¡Pum! ¡Hola, hola, hola, me dicen que yo la… ¿Qué es esta skin que la habéis hecho a Reven, Sekiam? ¿Qué es que es vuestro hermano? Pero que es que, escúchame, yo qué sé, quería él ir ahí un poquito de caballero medieval, ¿qué le hago yo? A ver, es el actual campeón, también es cierto. Claro, este, hostia, tiene que intimidar, ¿eh? Hostia, qué guapa la skin de Reven, chaval, Dios. Mola mucho tú. Está muy guapo. Mola mucho. Mola mucho. Dicen por aquí que ayer filtró a Ander, el coach. ¿Quién dice que puede ser? O sea, como que Ander lo ha ido contando en streaming. ¿Y de quién está hablando Ander? Decidlo, decidlo a gente, si da igual. Sí, sí, contadlo, contando, no pasa nada. O pasándose el clip o lo que sea. Creo que, creo que es justo la persona que estábamos, sí, Toad de amarillo. Toad de amarillo. Sí, justo. Mola, mola el dúo. Mola mucho. Mola el dúo. Y Toad es, vamos, es pokémonero de toda la vida, yo le conocía de eso antes que de LVP ni de Casteo ni nada. Sí, pero yo no sé si Toad compite, ¿no? O sea, sé que es pokémoníaco loco, pero… Es un poco como Frigoadri, ¿sabes? En plan, tanto de competición no, pero luego tienen a una tercera persona también si lo quieren, o sea que… Bueno, por cierto, Len que es un loco, ¿no? ¿Sequiam? Sí, sí, no, Len… ¿Sabes qué pasa? Que este año, tío, yo creo que Reven no puede campeonar otra vez porque le pilla con el torneo del TFT. Es cierto que… A ver, es que Reven es un tryhard de cojones, ¿eh? Estaba el otro día ya testeando con Len… Claro, juega desde Las Vegas también el torneo de la TX. Nada, 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 fuera, fuera, esto está fuera, sé que… Yo creo que no va a tryhard tanto, pero se pusieron el otro día a aprender para ir con… El tiempo que le va a faltar luego llevan ya como una semana testeando, ¿eh? Entonces, yo qué sé. Ya, pero desde Las Vegas desde Las Vegas con un torneo de TFT, tío. A ver, que puede ser, nunca se sabe, nunca se sabe. Reven se va a Las Vegas gente a un torneo del TFT, increíble, o sea, esto es espectacular. No sé cuándo se va, se va dentro de poco, de hecho. Por eso no vino a Corea, está tryhardeando, pero no sé qué hay en el TFT ahora, el chat lo sabrá, el set nuevo, no sé qué mierdas, no lo sé. Claro, ¿ese torneo rollo como mundial o es en plan… Es que no tengo ni idea del TFT, O sea, sé que es algo muy tocho, pero me lo dijo, pero hay como muchísimo dinero de premio, pero no sé exactamente qué es, ¿sabes? Yo en el TFT no sé mucho, pero bueno. Bien, es un dúo peligroso, es un dúo peligroso. Siguiente dúo, tenemos por aquí a Eleski, que ha participado en todas las ediciones, si no me equivoco. Sí, Eleski que ha sido coach siempre y ahora jugadora. Fue coach de Mary Soldier, ¿puede ser? De Cristinini y de Abby. ¿De Cristinini y de Abby? No sé por qué me sonaba de Mary Soldier. No, Mary Soldier fue coach, de hecho, de su gususana. De su gususana, eso es. Correcto. Y copurista, ¿copurista es bueno? Copurista es más bien creador de contenido, es flow… O sea, yo si tuviésemos que clasificar entre dos, le metería en el saco de creadores de contenido. No sabe tanto de competición, entonces estos van más a el show y luego supongo que también le pidieran ayuda a algún colega de VGC. Pero claro, Eleski, si era entrenador y era jugadora, es peligroso. Es perfil barbe. Claro. Sí, es un poco perfil barbe, por eso tampoco lleva a un entrenador tan, tan, tan tryhard, porque si no sería una pareja súper peligrosa. Entonces así más o menos se equilibra. ¿Cómo estamos en los Power Rankings nosotros, Eke? Pues tío, he visto muchos, han hecho como una tier list, más o menos nos ponen, no sabía tier como S, en plan como si fuera S, luego ya A, B y C, pues yo nos puse en la S, obviamente, porque dije vamos a ganar este año, pero la gente nos pone entre la A y la B. Pero me sorprendió bastantes de la A, o sea, yo dije, cuidado, cuidado. Y luego hay muchos que no confían mucho en nosotros porque dicen, no, es que Ibai, es que no tiene ni puta idea, tal. Ya verá, ya verá. Pero ¿y qué tiene que ver, Seki? Ya, ya, total, total. Que no sepa, si yo soy un alumno, yo no tengo que saber, pero yo tengo que aprender y ser disciplinado. ¿Y sabes qué pasa? Que la peña siempre piensa, no, pierden en primera ronda, tal. A veces se les olvida cómo perdimos, ¿eh? No, 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 no. Y se les olvida la papeada que le pega el Chocas en la primera edición. Correcto, correcto. Chocas que era de los más peligrosos, ¿eh? Sí, 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 el tío Traeja, no soy Dios, me follo a tu madre. Bueno, pues te he follado yo a ti. 2-0 que le metimos. Y eso que el PC me iba mal. Sí, tío, ¿por qué siempre se me rompe el PC la Pokémon? Es que estás un poco curse, tío, estás un poco curse, pero esta edición no, esta edición no va a pasar. Por eso, esta es la tercera ya, la bala vencida, esta no, esta no. Ah, que juega Daz, esto. Este era entrenador también, ¿no? Este, claro, tienes que te cuente un poco el storytelling de esta movida. A ver, ¿cuándo habló? Daz iba a jugar con Chusho, como el año pasado, pero Chusho se ha retirado de redes, Chusho se ha ido de redes, de todo, porque a nivel, sí, a nivel mental está un poco jodidote, entonces ha decidido que no le venía bien nada, nada bien el ritmo de estar expuesto en streams y tal, se notaba que lo hacía muy obligado, se veía bastante, pues eso, como muy quemado de los streams y se ha ido completamente de Twitch. Entonces, se ha quedado Daz solo, con lo cual va a jugar como un poco Daz en representación de los dos, pero sí, Chusho está un poco de descanso ahora, de cuidar la salud mental, que es muy importante, así que desde aquí un besito al Chusho. Le mandamos un abrazo fuerte, que se recupere y oye, a ver si se anima, aunque sea Sequiam, a verlo o a un día entrar y yo qué sé, ¿sabes? Seguro, seguro, seguro. Yo qué sé, algún día yo creo que sería muy guay, sería muy guay, porque encima la gente, todo el mundo está como, pues al final, coño, fue finalista el año pasado, mueve mucha gente también. Increíble el año pasado, es cierto. Casi hace la épica de ganar a Reven con esas etapas que nos ha llevado Reven. Con el Carrero Kun. Es verdad que la gente le echa mucho de menos, pero bueno, hay cosas que van por delante de todo, claro, obviamente. Total. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a Chusho, que no lo sabía y que ojalá verle pronto y bueno, por lo menos tiene aquí a su representante, ¿no? A Daz, que yo creo que es bastante bueno. Bueno, de hecho es otro entrenador que es jugador, o sea que… Correcto, correcto. Es uno de los dos que ha pasado a jugador este año. Bueno, pues a ver qué tal. Este otro perfil que apetece evitarlo, Daz, Total, total. Yo creo que es de los favoritos. Es verdad que él tampoco, o sea, él solo, claro, sin coach. Es difícil, ¿no? Es más complicado, es más complicado. Pero aún así, es bueno, muy bueno, ha competido, o sea que… Está por encima de la media, claro, de los que van… Total. Bueno, Bleda y Bulbarde, bueno, Bleda y Bulbarde, no, perdón, solo Bleda. Bleda y Toro, sí. Solo Bleda, Bleda que el año pasado, hay que decirlo, Bleda, lo hiciste francamente mal, eso es la realidad, porque recuerdo que tu primera ronda fue mala, no pasa nada, hay que ser autocrítico en esta vida. ¿Y Toro es su entrenador, el del año pasado? Es un colega suyo, no, él el año pasado fue con Zen, Pokéfan, que este año va con otra persona, no te lo spoileo, y Toro es un colega suyo que también juega a VGC, de hecho lo lleva hasta en el nick, así que yo no le conozco, pero supongo que sabrá bastante. Hostia, es verdad, arroba a Toro VGC, hostias, hostias. Es el típico que tú dices, ¿Por qué Alex VGC? No sé quién VGC, coño, pues algo tiene que saber, si se ha puesto el VGC ahí en el nick, así que a ver qué tal, a ver qué tal se les da, pero sí, sí, la verdad que le da, el año pasado creo que en el torneo también le coincidió con otro evento o no sé qué, y no tryhardeó mucho, a ver este año. Sí, lo hizo, es verdad que se fue rápido, bueno, este año ya va a tryhardear, es el típico que ha aprendido de los errores, y le apetece tryhardear, ¿no? Yo solo por la skin ya, ya digo. Aquí tenemos a Ilú, que se parece mucho a Oscar Coy, un jugador nuestro que tenemos en el equipo, y que va con Dark Kral Mola, ¿duo peligroso este? Sí, a ver, es que claro, Ilú yo no le conocía, Ilú es creador de contenido de anime, en plan, tiene una comunidad de la hostia, yo he flipado muy fuerte, es colega de barrio. Ilú jugaba al Call of Duty hace muchos años, puede ser, a mí me suena este nombre de montajes de Call of Duty con Felipe y compañía, ¿no? Bueno, no sé, igual me suena un porro, ¿eh? Puede ser, puede ser, y que luego empezase a hacer contenido de anime y tal, no tengo ni idea, mira, dicen que sí por aquí, por el chat, Sí, ¿no? Pues este tío jugó al Call of Duty, hace muchos años, sé que te estoy hablando, yo tenía 13 años probablemente, o sea, hace muchos años. Sí, la típica de las MOABs, ¿no? Exacto. Las MOABs de Willyrex. Y él creo que juega con francotirador, con Sniper, que estaba muy de moda en aquella época, hacer montajes y todo eso, y creo que era colega de Bri y esta gente, no sé, me quiere sonar. Pero ahora hace solo contenido de anime, ¿no? Sí, ahora es full anime. Ya. ¿Y Kraymola bien? ¿Buen dúo? Es un colega suyo, él ha querido jugar con un coach que fuese conocido suyo para disfrutarlo dos juntos, entonces no tengo ni idea de cuánto juega Pokémon Darkrai, no tengo ni idea. Este dúo, sé que no me disgustaría jugar contra ellos, ¿eh? No digo que sea fácil, pero no me parece un dúo que tú digas, hostia, estoy jodido, ¿sabes? Sí, yo les pondría más en la parte de… Van a disfrutar más de la aventura que del torneo, van como más a la parte de la historia. Correcto, correcto. Luego la típica que te calla en la boca, ¿no? La de toda la vida. Ya, ya, total. Siguiente pareja, tenemos a Karchez, hostia, esta skin es un poco rarilla, ¿no? Un poco rarita, ¿no? Un poco rarete. Con Pokerraf, hostia, esta skin es un poco rarilla, ¿no? Esto no es lo de Sequoia, lo del Vaporeon, tío. Sí, ¿sabes qué pasa? Que el puto Karchez no contestaba el teléfono, tío. Y estábamos, Karchez, tu skin, qué quieres de skin, tal, qué te hacemos, no sé qué. Y te hacía ghosting de manual. Literal, literal, la ghosteada. Entonces, Barbe le dijo, tío, si no contestas hoy, te vamos a poner un puto Vaporeon y te jodes. Y dijo, ¿y no contestó? Y dijo, me mola, ya está, pa'lante. Este tío, a este tío, se la pelá todo, tú. Bueno, pues nada, pues un Vaporeon, hostia, tiene VGC en el nombre encima, tío. Me cago en la puta. Este es de los que saben. Este yo creo que también es de las parejas que el año pasado también fueron juntos y se llevaron de puta madre. Karchez lo hizo bien. De hecho, Karchez jugó con Tamiswell. Sí, correcto, correcto. Yo creo que este año son de los más peligrosos, ¿eh? Si el Karchez le echa ganas y tal, yo creo que el año pasado no destacaron con el nivel que tenían. Como que pasaron muy underrated. Es que dependes mucho, Sequiem, de las ganas que le eches al final, ¿no? O sea, esto es así. Y del tiempo que tengas, la noche de antes. Si es que estás movidas, incluso de cómo te levantes, de lo que desayunes. Lo bueno, Sequiem, es que este año se puede jugar las horas que quieras durante un día, ¿verdad? Sí, sí, este año todas las horas que tengamos. habrá gente que se lo pase en dos días y luego vaya capturando Pokémon o lo que sea y otro que se lo pase en una semana, ¿no? O lo que sea. Justo. Lo bueno es que este año sí que hay mucho más tiempo. O sea, al final, al ser más días, podemos no jugar tantas horas. Claro, van más tranquilos. El juego también es más corto. Entonces, por los dos lados está cortado para que sea más… O a lo mejor no jugar un día o dos, pero el tercero meterle caña full, ¿sabes? Meterle ahí una viciada guapa dos días seguidos o lo que sea o yo que sé. Ya se verá. Un poquito cómo nos gestionemos, ¿no? Siguiente pareja, tenemos a Avi con Oscar Brock. Hostia, Oscar Brock me suena del año pasado, ¿eh? Sí, Oscar Brock fue el coach el primer año de… ¿eh? ¿de quién? De Mary, el primer año que Mary era jugadora y luego ya pasó a ser coach y el año pasado de Luzu fue el coach. Que Luzu, joder, puta, no se pasó en el juego. Luzu. Sí, Luzu el año pasado estaba a otras cosas que también es entendible. Sí, se le lío. Al niño y a todo. Se le lío. Pero este año, bueno, es que Oscar y Avi los dos son de Giants, entonces son muy colegas y como él es que es jugador este año, pues dijeron, pues nos ponemos juntos y para adelante. ¿Qué te parece este dúo, Sequiam? Para mí, dúo que no importa si te toca enfrente, ¿verdad? ¿O cómo lo ves? Sí, yo también tiraría más a la parte de creadores de contenido y no tanto tryhards. Oscar le sabe, Oscar es bueno, Oscar es bueno, no es tan bueno como los jugadores competitivos, pero no es mal coach. Vamos a picar a todo el mundo, ahora, ¿eh? Ya, ahora vamos a tener a todos los que hemos puesto por debajo nuestro diciendo, nos zurramos, vamos, vamos, vamos que nos reventamos. Bueno, pero coño, a ver, es nuestra opinión, luego puede estar equivocada, luego puede estar equivocada. Es que luego a lo mejor nos cierran la boca, puede ser, ¿eh? Lo mismo que he dicho con Ilu, ¿no? Y lo he dicho si sale lo que juega, pero bueno, no sé, un poco mi sensación, ¿no? Mira, estos, por ejemplo, son peligrosos. Estos, por ejemplo, Río Bó, estos estuvieron juntos el año pasado, ¿verdad? Yo les he puesto en la tier list, les he puesto en lo más alto, en ese plus. Y Río Bó el año pasado tuvo cagalera, por cierto, ¿te acuerdas? Río Bó el año pasado se cagó la noche de antes que le tuvieron que ingresar, ¿te acuerdas? Sí, sí, tuvo una cagalera fuerte. Tuvieron que jugar cagándose encima que el pobre no podía ni abrir stream y abrió stream sin campo a jugar contra Grefg. Que sacaba Charmilion y mientras hacía escupellamas se iba a cagar. Era una cosa de locos, o sea, no tenía sentido. Escupellamas y escupemierda un poco, ¿no? Por los dos. Es verdad, pobre, hostia, estuvo jodido, ¿eh? Y el Torbip justo le pilló en un examen final de la carrera, entonces no podía entrar a echarle una mano y aún así Río Bó estuvo a punto de ganar a Grefg. Sí, es verdad. Y luego Grefg perdió la siguiente ronda, si no me equivoco. Sí, correcto, correcto. Entonces, yo creo que son de los favoritos, ¿eh? Sí, 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 este dúo es bueno. Este dúo es muy bueno. Y Torbip es muy bueno también, ¿verdad? No, no, ahora mismo para mí es el mejor de España. O sea, por ejemplo, la semana pasada, el fin de pasado, han estado en el Internacional de Brasil, el de Latinoamérica, ha hecho top 8, ha quedado el top 6 de toda la, bueno, de todos los españoles que iban y de toda la gente que ha jugado en Latinoamérica, ha quedado sexto. O sea, increíble. Este sabe, sí, 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 no, este dúo, este dúo, vamos, ya lo vi el año pasado y sabe cositas, ¿no? Por aquí. Bueno, siguiente pareja, tenemos a Paracetamor con Koffing Sonriente. Hostia, que no me va guapo tú, ¿sí que? Hola, Bien sonriente, además sale en la foto en plan, ¡ey! Bien estos, ¿eh? Tío, yo creo que estos también van a ser, estos llevan mes y medio preparándose ya, tío. ¡Hala, hala, ¿en serio? Yo no sé si tú en la velada a Paracetamor la viste cuando participó tan comprometida con la movida, pero a mí, Raquel, el día uno que le dije, oye, ¿quieres jugar este año? Me dijo, sí, y quiero que me des ya el teléfono de mi coach, quiero un coach que se ponga conmigo todos los días y quiero empezar a entrenar mañana. No, 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 Paracetamor se suele comprometer mucho, en general, sí, son tryhards, son tryhards, sí, muy loco, son tryhards. Koffing Sonriente, no le conozco, pero es sonriente, o sea, entiendo que mínimo buen rollo aporta, ¿sabes? Mínimo. Luego, conocimiento del Pokémon no tengo ni idea. Pero bueno, esta pareja durilla, por ejemplo. Yo creo que Koffing lo que le falta un poco de jugador competitivo lo ha como suplido con las horas que le están echando, ¿sabes? Ya. Entonces, yo le veo peligrosete, yo le veo peligrosete. Sí, sí, esto es verdad que no apetece, ¿no? Que no apetece. SusiRox sin entrenador, ¿no? Ahí está. Ya tiene, ya tiene. Es Carlingues, que es otro chico que crea contenido de Pokémon también. Hostia, la mochila mola mucho, ¿eh? Está muy guapo el pepo, la mochila. mola, mola. SusiRox el año pasado no participó, ¿no? El año pasado no, el año pasado no, porque tampoco sabíamos que le gustaba Pokémon tal, y este año hemos dicho, tío, hemos ampliado plazas, vamos a deciroslo a Susi, que además, todas las sillas en las que participa hace un contenido increíble, en plan, se lo curran mogollón, y de hecho, este año, bueno, ya han hecho varios vídeos, Carlengues y ella, y están muy guapos, en plan, se han hecho ya que sí cosplays, que sí tal, o sea, muy bien, muy bien, debemos ir cosplayados el primer día, este año hay que prepararse bien, Ibai, este año hay que prepararse bien, yo voy a intentar buscar un disfraz de Snorlax para el primer día, y hombre, si a mí me toca ser el gordo, a ti te toca ser el calvo, seamos sinceros, aquí hay que repartir las hostias, o sea, ¿quién busca un Pokémon calvo? No, mira, búscate en Google, búscate en Google, Blaine Pokémon, si tú te haces el cosplay de gordo, yo me hago el de calvo 100%, hostia, no sé cómo se escribe, ¿cómo es eso? B-L-A-I-N-E, Blaine, como se escucha con… A ver, Blaine Pokémon… ¡Hostia! ¿Este es el abuelo? Sí. Hostia, señor. Gente, pues que haces Google Blaine Pokémon, no es nada raro, es un abuelo calvo. Es increíble, es increíble, o sea, soy yo de mayor, literalmente, yo creo. Pues yo voy a empezar a buscarlo esta tarde también, a ver qué encuentro, me gustaría tenerlo el primer día, y bueno, el año pasado llevamos cosillas también, ¿te acuerdas? El año pasado fue el que hicimos la del Pikachu y el Ash Ketchum, ¿no? Bueno, no, yo llevaba, bueno, me compré gorras ahí de Eevee y de Snorlax. Yo tenía la gorra de Eevee y todo, hostia, cierto, cierto. Pero voy a intentar hacer algo guapo. Vale, pues lo intentamos. Yo también. Lo intentamos. sí, a tope, a tope. Y luego, para el torneo preparamos algo chulo también. Hostia, ¿la habéis puesto a Skye con el pelo rojo o less cool, tú? Skye cuando tenía pelo. Claro, cuando empezamos a prepararlo, tenía el pelo rojo todavía. Luego ya se rapó y de todo. Skye con Trosco. Joder, estás enfadadísimo, Trosco. El Trosco intimida con la mirada, ¿eh? Joder. No es malo Skye, no es nada malo Skye. A mí me parece de los mejores también, porque encima Trosco es muy bueno. El año pasado no entrenó con él, pero como que en su chat y tal, pues empezó a echarle una mano. Este año ha dicho, oye, el año pasado, claro, el año pasado iba con, ¿con quién iba el año pasado? Con Shiro. Hostias. Hostias. Y ahora sí, por cierto, se ha fumado. Entre cero y nada. Se ha fumado al Capitán Cigarro, ¿eh? Se la peló. Se lo ventiló, sí. Efe Shiro. La verdad que sí. Entonces este año ha dicho, no, no, yo quiero algo que me aporte. Que desde aquí un beso a Shiro, oye, que la verdad que feo por parte de Skye, ¿eh? Sí, pero bueno, quedó tercero con Shiro, las cosas como son. No sé lo que apuntó, pero es que ahí quedó tercero o tercero-cuarto, por así decirlo. Por eso, sin Shiro, cuidado, ¿eh? Ya. No, no, le habrá flameado seguro Shiro por esta decisión, 100%. 100%. Gestos feos. Encima, si son colegas, qué feo, qué feo Skye, la verdad. 10 de decisiones. ¿Vemos el tráiler delta o qué? Intereses. Ah, claro, ¿tú no has visto el tráiler? No, entero no lo he visto, en verdad. ¡Hostia! Pues si quieres verlo, si quieres verlo, le damos al play a la vez. Espérate. Vale, venga, va. Espera. Estoy en el 0-0, ¿eh? Vale. He visto cosas, he visto cositas, ¿eh? En 3, 2, 1, ya. La vida no es más que una serie de decisiones. Algunas son fáciles, otras complicadas, pero todas nos marcan para siempre. Esta es la historia de Miguel Martí y de cómo una decisión le cambió la vida. Como todas las tardes, nuestro pequeño protagonista se encuentra en su parque favorito a punto de empezar a jugar con su mejor amigo, Como es su Pokémon preferido, no quiere usar una piedra trueno para evolucionarlo. En realidad le entiendo, yo haría lo mismo. Juntos están a punto de emprender un camino que nunca olvidarán. Hola, Juan Alberto. Hola, Masi. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Como siempre, empezamos con la actualidad de esta, nuestra plataforma. Hoy vamos a hablar de la impresionante transformación y evolución del contenido en Internet. Y es que una vez más, la herramienta y plataforma revelación de este siglo Delta lo ha vuelto a hacer. Porque gracias a Delta el contenido no tiene límites. Gracias a Delta, ahora el contenido está al alcance de todos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y no solo eso, en Delta siempre mostramos la mejor versión de nosotros mismos. Eres un egocéntrico y un fantasma y te deseo lo peor en la vida. Yo a ti te deseo lo mejor, Juan. Espero que te vaya todo muy bien. Gracias por tu comentario y espero que te vuelvas a pasar por aquí cuando gustes. Un abrazo. Con Delta ya no hay barreras. Puede ser quien tú quieras. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! ¡Gracias por la salchicha! ¡Una rosa! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Cowboy! ¡Mmm! Un NPC. Llevo dos horas y media en directo. Dos horas y media. Me voy a dar reventada, Tecmo tú. Mañana, si eso abre un poquito antes y hacemos como mucho pues una horita, horita y media. Yo creo que está bien, ¿no? Lo dejamos por ahí, así que... Delta, nos vemos, ¿vale? Delta. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Yo sabía que vendríais aquí en Delta. Por fin, somos una gran familia. Delta está siendo pionera en todo tipo de contenido. Nuestros creadores están alcanzando metas inimaginables. Este no lo superó, Qué liada, chicos. Qué barbaridad. Qué mal lo he hecho, la verdad. Ha sido mi error. También es que ellos han estado ahí justo esperando. Ellos son mejores que yo. Es lo que hay. ¿Qué problema es? ¡Me estoy duchando! Y te tienes que hacer un vestido. ¡No va a ser! La primera vez que lo hago. Bueno, la mía también. Aparte de que... ¡Ena va! Este es Silu, este es Silu. Gol, ahí está. Gol. Gracias, Delta. Gracias a Delta. Cada vez somos más. Delta. 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 Gracias, Delta. Gracias, Delta. Eso es, Juan Alberto. Pero sobre todo, gracias a vosotros y vosotras por estar viviendo la revolución de Delta como la estamos haciendo hoy aquí. Nos vemos en Delta. ¿Qué es esta secta, Sequiam? ¿Viste? Maestro Pokémon. Y aquí concluye nuestra historia. Una historia sobre superación, esfuerzo, decisiones... No, creo. Estreo, listo. Decisiones que han llevado a Miguel, ya más conocido como Sequiam, a convertirse en el maestro Pokémon que es ahora. Es el Prota, chicos. Vamos a ganar. Pero esto no es un final. Es un continuará. Es el Prota. Vamos a ganar. Todavía queda mucha historia por contar. No sabía que Miguel era tu, Sequiam, tío. ¡Venvenidos a la Pokémon Twitch Cup 2023! ¡Te ha molado! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Mola, mola, mola, mola! Yo, tío, me escucho. Es que escucho la voz del puto Askechum diciendo Sequiam y la musiquita, tío, y me pongo... Es que se me salta la lágrima, tío. ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! No esperaba lo de Chocas, ¿eh? Pásate por aquí cuando gustes. Muy guapo. Y Zelling diciendo no, bueno, eso mejor es que yo. Qué poco le pega a Zelling decir eso, ¿eh? O sea, se ha notado raro. La secta amazónica. ¿A ti no te han mandado oferta de Delta? Sí, pero tenía que hacer un vídeo y no lo pude mandar. ¡Ay, qué putada! Yo me voy a pasar a Delta, ¿eh? La Twitch Cup la empiezo a streamar en Delta paga muy bien, ¿eh? Pues yo también me voy a pasar a Delta. Mola, mola, mola. Mola mucho a Delta. ¡Muy guay! ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a continuar por aquí. ¿Quién es el siguiente? Muy guapo el vídeo, la verdad. Axocer con señor Chamork. El Chamork, estos repiten también este año. Estos son... ¿Ah, sí? Sí, el año pasado ya fueron juntos. Se le dio de puta madre también. Fueron más al contenido. Yo creo que Axocer tampoco tryhardea mucho, ¿no? Si no es Valorant, no... no quiere tryhardear tanto. Yo le veo más a la parte de contenido. Pues es tryhard Axocer, te lo digo. Sí, no, sí, sí. Luego, el caso... O sea, es que tampoco... No recuerdo, no vi ninguna partida de Axocer el año pasado, tío. Yo sí. No, no, no lo hace mal. No lo hace mal. Si se pica Axocer es bastante, bastante buenillo. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Siguiente, tenemos por aquí Arojit, que va sola, ¿no? Arojit, que va sola. Bueno, esto, esto... Yo Arojit, yo digo, madre de Dios, verás tú, la veo perdidísima. La pobre se ha puesto ya a entrenar, pero claro, no ha jugado a Pokémon, ha jugado a Pokémon de pequeña y va a jugar en lo que ella sola, porque ella prefería hacer contenido a su bola tal y digo, verás tú, ella quiere que el chat la ayude. Y yo decía, madre mía, madre mía, la pobre, lo mismo lo pasa mal al principio, porque al principio es jodido. Bueno, tú lo sabes que es que cuando ves tantas cosas y tal... Yo solo, vamos, no podría, aunque te lo diga el chat, es liante, o sea, es complicado. Bueno, puedes ir poquito a poco haciéndolo y tal, pero... Así que a ver qué tal. Bueno, yo también estaremos pendientes para poder echar una mano o meternos en llamada con ella si alguno estamos barrio yo en plan que no estamos sistemeando o nada. Claro, pues si se le complica un poco, ¿no? Claro, claro, para echarle una mano porque sí que, hostia. Pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal se le da, la verdad, le hacía un montón de ilusión. Esto empieza el lunes, gente, lunes a las 12 del mediodía en teoría habrá gente ya que esté por ahí dándole un poquito duro. Lunes, o sea, y es jueves, no queda mucho. Tenemos por aquí a Luzu con Karimero, ¿no? Ahí está. Sí, correcto, correcto. Este año, pues eso, también Luzu no quería ir tan TryHard porque el torneo también le da más igual. Entonces, va con Karimero en lugar de con Óscar. Óscar quería TryHarder un poquito más y Karim, que hace unos vídeos de Pokémon increíbles. No es tanto del competitivo, pero yo creo que a nivel de show le puede ayudar más a Luzu y son mucho así. Los dos son muy tranquilotes, muy tal. Entonces, yo creo que es muy guay. Ah, se llama Karim, Karimero. Karim, sí, Karim. Vamos a Karim, representando ahí en el chat. Bueno, pues ahí está Evil Luzu, ¿no? Con los ojos rojos. Tenemos por aquí a la siguiente pareja que ya estuvieron juntos el año pasado, ¿no? Alex el Capo y Cabra Voladora. Perdón, ahí está. Estos dos pon muy buen rollo, la verdad. Lo que pasa es que igual se la pela el torneo. Estos van al juego que les encanta. A Alex le flipó el año pasado. Así que luego, pues el torneo lo juegan de jajas. ¿Ves? Eso es lo guapo que, por ejemplo, si Alex no quiere traje hardear mucho dice, oye, chavales… Bueno, alguien puede ser muy hijo de puta y decir, me pongo con él y caramelito y me lo cargo en ronda uno, ¿sabes? Ya, también es la típica de ir en perfil bajo como la SQAM. No, a mí me la pela todo, tal, pero está guapo. Y luego mola porque a lo mejor Felipe si no quiere jugar tan traje hard pues pueden jugar entre ellos, ¿sabes? En plan, oye, dejadnos a nosotros que nos vamos a emparejar nosotros y vamos a dar show, ¿sabes? Y pa'lante. Eso está guapo. Ahí tenemos a Alex con Cabra volado. Mira, y de hecho, aquí tenemos a Felipe que va con Bri. Ahí está. Duo también icónico del Call of Duty. Montaje, sniper, Call of Duty 4, best moments que ya estuvieron el año pasado. Así que, ahí tenemos Felipe con con Bri. Mola. Mola. Otro que también el año pasado se lo gozó. A ver este año si le gusta. Sí, yo creo que sí. Espero que sí. Yo creo que todo supa mola. No, pero Felipe el torneo lo traje hardeó bastante. Sí, sí, Felipe sí que traje hardeó un poco más. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo que se lo tomó muy en serio, pero le tocó un matchup muy jodido y bueno, creo que tuvo un partido muy jodido y lo típico que hicieses lo que hicieses no podías ganar. Tenemos a Bitey Bite con Adri Darko. Ahí está. Este dúo, Sequia, bien. Este, bien. Yo, claro, no sé. Bitey, o sea, le conozco, he visto sus vídeos y tal, pero no sé cuánto sabe de Pokémon. Sí que sabía que le hacía ilusión y tal y le apetece mazo. Adri es un colega suyo que también él quería jugar con un colega, entonces no sé cuánto sabe de Pokémon Adri ni tampoco Bitey, tampoco, o sea, de momento son incógnitas hasta el lunes realmente. A ver qué onda con estos dos, pero no tengo ni idea de qué esperar, la verdad. Bueno, pues ahí está, incógnita. Eso mola, ¿no? Porque cuando es incógnita es que Sequia no los conoce tanto y entonces a priori no tienen tanto nivel. A priori. Tenemos aquí a Juha con Juste, ahí está, dúo de los gamers, ¿no? dúo de que parecen hermanos en la foto. Total, total. Dúo de que estuvieron juntos en Corea, de hecho les vi a los dos. Sí, sí, sí. Y bueno, buen dúo, ¿no? Juste que, a ver, forma parte del staff también. Forma parte del staff y juega. Un poco aquí conflicto de intereses, ¿no? Bueno, escucha, entonces yo estoy jodido también, ¿eh? A ver este tío, ¿será que vuelve a pedir subs durante toda la Poketwitch como el año pasado para dar el libro de los secretos del Juste en sus streams de la mañana? Bueno, le está metiendo un palo ahí grande. Bueno, conflicto de intereses por aquí un poquito sequía o qué? Sí, a ver, a ver qué tal el Juste, pero bueno, también yo a estos les veo en plan chill, que les apetece disfrutar del juego, al Juste pues les apetece ir viendo un poquito pues todo como ha salido y tal y los puja. Tranqui, sí, sí, además que coño con lo bien que se llevan y todo. Bueno, Juha es bueno, ¿no? Bueno, Juha es bueno haciendo no hit y tal, ¿no? Es bueno Juha. Claro, de RPG y tal no sé cuánto, el año pasado fueron muy chill, pero dieron clipazos, yo me acuerdo del Juste haciendo streaming en la máquina de correr, corriendo y jugando con el otro. No, así que bueno, a ver este año. Pero este dúo apetece que nos toque, sé que. A mí me toca este dúo y pego una tryhard de hada por la noche y que me vuelvo loco. Y tú te brotas la manita, ¿no? Le meto 24 horas de entreno y si hace falta hago trampas y estoy conectado contigo vía WhatsApp con el... Es que hago lo que sea, tío. De verdad, este dúo a mí me mola, ¿eh? Esto es como un derbi para mí, te lo digo en serio. Vale, Juha, Juha, hazlo, hazlo. Esto es como un derbi, te lo digo en serio. Bueno, Pandalina con Except, ahí está. Sí, Except también es parte del staff, es uno de los artistas que ha hecho el pixel art y mucho de los diseños de los Pokémon. Es quien hace los Pokémon regionales. Ya. Y también, bueno, es que los dos son del sur, no sé de qué parte, creo que de Málaga los dos, si no me equivoco. Y el año pasado se llevaron increíbles. ¿Pandarinas de Málaga o de dónde? De Málaga. Sí, pues creo que Except también. Pues ahí está, dúo malagueño representando. Hay unos cuantos malagueños, ¿eh? Sí, mucho, mucho, mucho sureño por aquí. Sí, sí, total. Ah, mira, Susana y Merisoldier, ¿eh? Vuelven ahí juntas, ¿eh? Dúo mítico, ¿eh? De la Pokémon Twitch Cup, ¿eh? Sugu Susana que además, del año pasado a este año, ha pegado una mejorada en Pokémon. Ya. Hicimos un torneo VGC, lo ganó, hicimos otro y llegó a la final. O sea, loco, ¿eh? Lo de Susana. Loco como estudia, como tal. No, no, hay unos cuantos enfrentamientos que apetecen poco, ¿eh? La verdad. Pero bueno, ya veremos. Sugu Susana y Merisoldier, que es verdad que llevan, bueno, todas las ediciones juntas, ¿no? Un poco rollo sé que a mí vaya aquí. Hostia, ¿qué cojones es esto, Sergio Ferra? ¿Pero qué hace Sergio Ferra? Con las crocs estas de Nilo Hedda, ¿qué cojones es esto? Con Zen. El Sergio Ferra, bueno, estos dos van a ser los típicos que van a sacar 50 clips gritando los dos, en plan… ¿Sí? ¿Sabes? Yo creo que son los dos showmans, sinceramente. Les veo muy showmans a los dos. Bueno, pues aquí tenemos, Sergio Ferra y… El Sergio Ferra que fue el primero en liquear la puta Twitch Cup, el cabrón. Sí, no, le encanta. El Sergio Ferra llegó un día en stream y dijo, chavales, que voy a participar en una serie de Pokémon, jaja. Y yo pensando, cabrón, pero ¿cuántas series de Pokémon hay? Todo lo que sea filtrar a este tío, vamos, puedes contar con él. ¡Coño, vaya dúo, chaval! Sí le hizo el señor Cheto. Estuvieron juntos el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que el señor Cheto aparecía, pues una vez cada cinco días. Aparecía. Se encendía un porrillo en streaming y decía, eh, ¿qué pasa, chavales? Sí, entonces claro… Un porrillo y dice… Espera, mi gancho, coño, me meto con los cojones, tío. Hostia. Así que bueno, a ver qué onda este año. Bueno, Serizur es muy tryhard, ¿eh? Serizur, recordemos que quedó segundo en la primera edición, ¿puede ser? Correcto, correcto, correcto. Barbe Sinizur. Ah, le sabe Sinizur. Esa primera final de Barbe Sinizur, me acuerdo. Tenemos por aquí a Maximus, ¿eh? Otro mítico de la Pokémon Twitch Camp. Los roleros. Con Goez, con Goez. Este dúo apetece que toque, vamos a ser sinceros. También por lo que sea, ¿no? Vamos a ser sinceros, este dúo apetece. Este dúo… Este, si por ejemplo sale nuestro nombre y estos están libres en el hacker… Lo pongo directo, sin ningún tipo de duda. Vamos ahí del tirón, ¿no? Vale. Sin ningún tipo de duda. Mola mucho, la skin de Maximus, es verdad. Sí, está muy guapa. ¿Cómo se llama el…? No me acuerdo. ¿Es el androide cuál? ¿Cuál es el androide del Maximus? Es que no me acuerdo, tío, ya de Dragon Ball. Lo he visto muy poco. Eh… Androide… 17, dicen. 17. 17. Perdón, no le sea el Dragon Ball. Perdón, chat. Yo tampoco. Yo tampoco. Vaya dos. Eh, bueno, Misswell y Pokéalex, nuestro enfrentamiento el año pasado, que perdimos 2 a 1. Sí. Yo, para mí, estos son los más peligrosos de este año, eh. Literal. Misswell y Pokéalex, sí. Son los más peligrosos. Esto es toda la corona del rey y todo. ¿Qué es esto? Hostia. Es por un anime que le encanta. Ah, esto es Zelda, ¿no? Algo de esto o no. No, 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 es de… ¿Cómo se llama, chat? ¿Cómo se llama el anime este? El… Ah, Obama, no sé qué. ¿Obama? ¿Cómo que Obama? Sí, algo así, algo así. No me acuerdo. Osama Rankin, eso, Osama Rankin. Osama, y dice Obama. Osama Rankin, que el Boji, Boji es el personaje que le flipa a Misswell. Hostia. No sé por qué exactamente. ¿Te puedes creer que nunca había escuchado ese anime, Sekiam? Mira que me suena. Pues es como muy famoso, eh. De gente del chat. ¿Sí? Joder, tío. Sí, sí, entre los otakus es como… Pero debe ser nuevo, ¿no? Yo creo. Yo creo que tendrá como un año o dos años. Claro, por eso, por eso, que no es tan mítico. O sea, esta Boji, bueno, este dúo Sekiam ya lo conocemos, tuvimos un gran enfrentamiento el año pasado, la verdad que estuvo guapo. Molaría un rematch, en plan, pero en la final ya, un rematch final, Mixwell y Bai, bof. Sí, sí, molaría. Estaría guapo, estaría muy guapo, la verdad que sí. A ver qué tal le va. Hostia, Nara y Hitbox King, bueno, dúo de Valorant, Nara, la verdad que dos pedazos de cracks, los dos. Hitbox que el año pasado creo que duró poco, pendejo dura poco, pero, pero bien, bien, buen dúo, buen dúo. Yo creo que dos que se lo toman muy en serio, pero bueno, esto no es Valorant, chaval, así que ya veremos. A hablar, Hitbox. Me alegro, me alegro que estén Nara por aquí, la verdad, gran tipo, gran tipo. Bueno, mira, ahí está, hostia, mucho de Valorant, tío, vaya racha, Black el Españolito y Zóker, ahí está, otro dúo Valorant. Esto saber qué onda, porque el Zóker, en verdad, bueno, si es que hubo un día que vino aquí a mi casa, de imprevisto, porque estaba Barbe aquí, y de repente dijo, oye, que tengo que darte una cosa, Barbe tal, dijimos, ah, vente a mi casa, tal, nos tomamos algo en mi terraza, y acabamos hablando, y resulta que el tío es de Pokémon, pero de jugar en Showdown, Ladder y de todo, y digo, joder, yo pensaba que se lo jugaba el Valorant. Pero Zekiam es un dúo que apetece que toque. Apetece un poquito también. Vamos a ser sinceros, sí, en Showdown y tal, apetece. Bueno, es que Black no sé, coño, con lo que hay, o sea, con lo que te puede llegar a tocar. Hostia, es verdad, es verdad, sí, sí, yo también lo veo ganable. Estas llevan aquí en la frente gratis, y este te lleva aquí gratis también. Joder, por favor. Pero bueno, luego nunca se sabe, pero hay que ir un poquito de sobrados para dar un poquito por ahí de hype, ¿no? Tenemos por aquí a Nia y a David Petit. Nia no terminó el año pasado el juego, ¿no? Puede ser. Sí, 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 jugó contra, que estuvo a punto de ganar Illo Juan, ¿no te acuerdas? Le ganó Illo Juan, pero porque le salió un crítico. Lo que pasó con Nia fue una movida del sorteo, ¿te acuerdas? Eso sí, eso sí. Es verdad, es verdad. Que no podía jugar, que se iba. Entonces, como que Nia entró al sitio de Illo Juan para poder jugar con Illo Juan, sí, sí, aquello fue una locura. Hostia, fue una movida de corrupción total. Sí, pero al final salió muy bien, dieron buen show, eh. David Petit, jugador de Pokémon GO. Sí, y muy amigo de Nia también. El año pasado también estaban juntos. Pues ya sabemos lo que es, ¿no? Esto, sé qué. Apetece, apetece. Hombre, esto es, vamos, o sea, gratis, pero vamos, hasta te pagan incluso. No es que sea gratis, es más. O sea, de Pokémon GO, tío, ¿en serio, David? ¿Que estoy jugando con el puto Secam, que es una puta leyenda histórica de España? ¿De verdad? ¿En serio? No me jodas, eh. Hostia, tío, mira que cada uno que juega lo que quiera, pero vamos a intentar tomárnoslo en serio, Secam, por favor. Muchos enemigos, nos vamos a ganar hoy. No, coño, muchos enemigos no, pero coño, Pokémon GO, tío, por favor, va. Eh, Papi Gaby, hostia, Vitu, qué grande. Me mola este dúo. Papi Gaby y Vitu, mola, 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 mola este dúo. Mola, mola mucho. Bueno, Papi Gaby juega mucho a Pokémon, Vitu también, pero claro, parte competitiva a Traeger y tal, no sé. Ahí ya no tanto. Ahí hay más show. Yo creo que estos van a disfrutar mucho del juego. Ya. Pero luego en el torneo, pues bueno. Apetece un poquito. Cuidado, Gaby, eh. Cuidado, Gaby luego, eh. Secam, sé sincero, apetece. Nah, sí, sí, le ganamos, le ganamos, le ganamos. Se le gana, se le gana. Facilito. Papi Gaby, venir, venir, ir a por mí, venir a por nosotros, venga, con la cara del tapá. Tiene skin de malo, tío. O sea, escúchame, es que tiene skin, de verdad, a que tiene skin de, eh, al tomando Joaquín el malo. Mira esto, tío. Tiene skin de sacarte un poco en plan Charmander, Blasto y, y Venusaur, ¿no? Buah, y con Riopasser, tú. Duoduro, este es duoduro, eh. Duoduro, eh. Eh, estos también, cuidado, eh, es que encima el puto Gref, es que es muy traigo. Pero ha cambiado, pero ha cambiado de entregador Gref, ¿no? ¿O no? No, no, Riopasser, igual que el año pasado. Sí, sí. Bueno. El tío, vamos, en cuanto a eso, dijo, yo Riopasser otra vez, que quiero ganar. Y no sé si viste el torneo de Fortnite, pero yo viendo que Gref no quiere perder nada, en el torneo de Fortnite de Rubius fue a saco. La verdad que me quedé sobao porque en Corea era a las 5 de la mañana, pero me levanté con todo TikToks de gente insultándose y luego pues se hicieron las paces, ¿no? Pero… Luego, o sea, luego ya, amigos no pelien, no pelien. Pero cuidado con Gref, eh. Yo creo que Gref tiene una gana de ganar este año. Claro, es que año pasado encima no ganó, viene con la rabia acumulada, ¿sabes? Sí. Total. Este tío que le padreamos en la primera edición, que viene solo, pero es un solo fake, porque luego le van a acompañar durante el torneo. Literalmente hay que decirlo, sé que a nuestro hijo en la Pokémon Twitch Cup, las cosas como son, porque él venía, me acuerdo, esa primera edición con la mierda esta de las púas y la padreada fue histórica. Vamos a ser sinceros, o sea, ese enfrentamiento es histórico. Además iba muy subidito, iba muy de… Pero escúchame, ¿cuántos viewers tendríamos entre todos los canales en ese partido? 250.000. 300.000. Fue loco, ¿eh? Fue una locura, ¿eh? Yo me acuerdo. Fue una puta locura, ¿eh? Encima era como el prime de Twitch, del de cuarentena. Era el prime de todo de cuarentena. Bueno, sí. Bueno, cuarentena, eran finales de 2021, pero sí, hubo hype, hubo hype, hubo hype. Y bueno, este tío que estuvo toda la puta Pokémon Twitch Cup diciendo qué bueno soy, todo el chat. Ibai, Chocas ya lo ha conseguido, Chocas ya va por no sé dónde. Primer enfrentamiento a casa. ¿Te acuerdas? Fue increíble. Sí, 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 la verdad que sí. Calladito, Chocas, calladito. A ver este año, ¿eh? A ver este año. Yo creo que no va a ir solo, ¿eh? No, 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 ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, que va a contar otra vez con Eric Losty, que le ayudó el año pasado y que quiere que quiere tryhardear. Así que bueno, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no va a ir tan, o sea, por ejemplo, apetece también que toque porque justo sale una expansión del WoW y cuando a Chocas le sale el WoW, yo creo que ahí el WoW le tira más. Uy, qué bien, qué bien esa expansión del WoW. Mola, 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 mola mucho. Vamos a por ti, Chocas, vamos a por ti. Tenemos por aquí a Mayichi con Piccat. Piccal, con Piccal. Ah, Piccal, perdón. Piccal, perdón. ¿Qué tal? Piccal, ¿eh? Te has salido un poco a la santita, ¿eh? ¿Qué tal este dúo, Sequia? Pues tío, fíjate, yo creo que, es que depende mucho de Mayichi, yo creo, tío. Piccal, la veo muy bien, además he aprendido mucho de VGC, tal, pero Mayichi no lo sé. Y Mayichi va a hacer un cambio de vida, ¿eh? Sí, 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 lo he visto. Lo ha anunciado ya, no sé qué ha anunciado. He visto que todos los días hacía una cuenta atrás. Va a hacer un cambio de vida. No sé qué es lo que ha anunciado. Esto huele a que apetece, este combate. Hombre, es que creo que va a hacer un cambio de... Ah, hostia, va a streamear en una camper van viajando por ahí. ¡Oh, y for free! ¡Oh, mío! Sé que hazme esto for free. Hay que decirlo. O sea, ¿cómo? ¿Va a streamear en una caravana? Va a ir viajando por España en una camper van gaming. ¡Qué cojones! ¡Oh, y esto es gratis! Absolutamente. Sequiam, hay que decirlo. ¡Oh, y for! Ha metido leaks, que a mí se lo ha pelado tú. No, no, lo han dicho en mi chat, ¿eh? Yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Yo es lo que han dicho aquí. Ah, no, que lo han dicho ya. Ah, se va a hacer un viaje por toda España y dentro de la caravana va a streamear. O sea, mola. Pero ¿qué va a estar? La idea está muy guapa, pero ¿qué va a estar? ¿O sea, como streameando de viaje o solo…? Pero sé que para traigardar al Pokémon, escúchame, te van a pegar unas variadas históricas, ¿eh? Ya, ya, claro, claro. No sé. Yo creo jugará chill, jugará tranquilita. En plan, bueno, me voy pasando el juego, tal, no sé qué. Hombre, el concepto mola, pero, hostia, meterle 12 horas de Pokémon, tío, en una caravana. ¿Y no lo van a snipear muchísimo? En plan, habrá mogollón de peña que vaya buscando a la caravana, en plan, está Kimayichi, como que vayan alrededor y tal, ¿no? Ya, no sé. Bueno, a ver, es que hay mucha gente en España que hace IRL, o sea, que… Ya, 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 total, total. Que no sé cómo lo harán, pero… Bueno, tenemos por aquí Nisaster y Curvito. Esto, hay que decirlo ya, Sequiam. Esto es gratis. Hay que decirlo ya, Sequiam. Esto es gratis. Sí, absolutamente. 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 Da igual el entrenador. Absolutamente, Sequiam. No te cortes, tío. No vayas de buen rollo. Esto es gratis, pero con un cartel gigante. Este chico no sé cómo lo hará, pero Nisaster. Tilteada, enfados… El Curvito es muy bueno. ¿Sí? El Curvito es muy bueno, pero Nisaster es que no lo sé, tío. Nada, se va a faber un montón. En cuanto le salga un crítico, le va a pegar siete puñetazos a la mesa. Ya, eso sí, eso sí. Yo lo que creo es que depende del mental. Como le salga algo mal, se pone a gritar… Pues entonces ya me lo has dicho. Porque encima, el Pokémon es injustísimo. O sea, da asco el juego. Ya, ya, ya. Guay, si Nisaster se tiltea de normal… Nada, nada, nada. Ya ves. Esto está, vamos. Este matcha… Yo creo que Nisaster va a tener 45 TikToks de la Twitch Cup, eso sí, ¿eh? No, pero estamos siendo sinceros, sé que hay mitad de matchups que no apetecen y otra mitad que apetecen más. Yo no voy de sobrado. Es objetivo. Hay la mitad o más que no apetece, pero hay, hostia, un 30-40% que quieres que te diga, tío. Que apetece, ¿no? Por ejemplo, Zayling ya apetece menos, hay que decirlo. Es verdad que Zayling sabe de Pokémon, ¿no? Va con follacamiones, ¿eh? Ah, va con follacamiones. Ah, esto es gratis, entonces, tú. Déjate de historias. Ah, esto es gratis también. Otro matchup gratis. Ya lo siento, si hubo desubrado, pero esto es otro que es gratis. Cuidado con follaca, ¿eh? Que el follaca estaba top no sé cuánto del showdown, que el tío era jugador profesional de Pokémon de jugar en la universidad todas las horas, ¿eh? En la universidad, ¿pero de qué me estás hablando? Te lo juro. Pero si tú eres una puta leyenda de este videojuego, se quedan, ¿pero de qué cojones? Ya, ya, yo qué sé. Que tú eres un puto referente y número uno prácticamente de Europa. Pero imagínate que de repente Zeling se pone a estudiar un montón porque se pica que flipas y el chat le... A ver, Zeling juega mucho a Pokémon, ¿no? ¿O me lo he inventado? Zeling en verdad le sabe un poco. A ver, tampoco mucho. Va, pues es gratis. No sigas hablando. Este matchup apetece. Guardar elemento a tomar por culo. Guardar elemento a tomar por culo, coño. Vale, vamos a continuar por aquí. O sea, esta mierda de guardar elemento, ¿qué cojones es? Vamos a seguir por aquí. Alexby y... No me jodas. ¿Este escurrito el de los serranos? Este escurrito el de los serranos, sí. Leyenda de YouTube con leyenda de la tele. Hostia, sí. Nunca imaginé que me dirías este escurrito el de los serranos, coma, sí. Jorge Jurado y Alexby. Hostia, con la skin de Star Wars. Hostia, qué guapo este dúo. Bueno, para que no sepa, Jorge Jurado es un actor que aparte, de decir currito el de los serranos está una fortuna. Claro, claro. Es verdad que al pobre lo persigue ya curro por toda... Habrá hecho más cosas en su vida y debe estar hasta los cojones de esto. Pero también te digo que aquí en el Twitter me habéis puesto, vamos a verlo, uno más uno son siete. Claro, es que a ver, es que es una leyenda, es una leyenda. es que le va a perseguir toda la vida ya. Yo tengo muchas ganas de ver a estos dos, o sea, estos dos yo creo que... Hola, hola, Rasky, ¿qué hace Rasky? ¿Qué hace Rasky aquí yendo con este dúo? ¿A Rasky es team a Lesby? Bueno, no sé, aquí hay una respuesta. Mira. Pues Rasky, te voy a decir una cosa, esto huele a que apetece, te voy a ser sincero. A ver. Este Matchup apetece, sé que vamos a ser sincero. Es que a Lesby nunca jugaba a Pokémon, quería probar en la Twitch Cup, pero nunca... A ver cuándo aprende, es que a lo mejor aprende. Qué ilusionada, qué ilusionada que nos depende, sé que Dios mío. Qué ilusionada, hostia. Rasky descuido, hostia, este Matchup apetece un huevo. Luego habrá que ver los putos papelitos de mierda, pero bueno, ya veremos. Cristinini va sola y se la pela, ¿no? Con el chat. Sí, sí, el año pasado también trae jardeo un montón la tía, así que yo creo que este año ya sabe más que de sobra. Para mí, Cristinini, ojo, es verdad que sin coach ya no es tan peligrosa, pero si tuviese un coach con el que trae jardear, ojito, ¿eh? Pero ¿y por qué no quieren a alguien que les eche un cable? ¿Qué es esto? Yo creo que con alguien contactará para fase del torneo, pero el juego yo creo que lo quiere jugar ella, su rollo. También claro, como está en 50 proyectos como para organizarse con alguien, ¿sabes? Ya, puede ser. Cada día, a lo mejor juega un día a las 12 de la mañana, cuando lleguen los play-offs, ¿no? Entre comillas, ¿no? Llamará a alguien. Llamará a alguien. Claro. Vale, vamos a continuar. Bueno, y yo, Juan y Canecro, ¿no? ¿Qué vamos a decir de este dúo? Que, por cierto, vamos a ser sinceros, este dúo es gratis, también las cosas como son, este dúo es gratis. Este tío que está completísimamente was it up de sí, tercero del mundo hace 30 años, no le interesa a nadie y yo, Juan que es flojo, objetivamente. Además, si yo, Juan estaba llorando, todos estos días, le hemos tenido que explicar las cosas, Juan Albert. Bueno, ¿qué coño? Si entraste tú en llamada, que lo vi, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Llorando, un poquito el papelón, bueno, y te digo una cosa, sale la expansión del WoW, que encima Canecro juega también, si no me equivoco. Hostia. O sea, que de puta madre. Nos va de puta madre. Nos va de puta madre. La típica Sequiam, disfraz el primer día, derrota, sigan, va, perfecto. Sí, ya sabemos lo que va a pasar, perfecto. Se gana facilito, yo, Juan, a chuparla. Hostia, este dúo, qué cojones, esto no lo sabía, sabía que jugaba Rubius, Rubius Folagor. Rubius Folagor. ¿Estos qué te parecen? Este dúo va a ser más durillo, yo creo, la verdad. Este, es que a ver, es que no lo sé, a ver, Rubius, cuidado, jugó VGC también, un torneo que hicimos. Sí, sí, no, estos son más duros. pero es que Folagor. La gente dice free en el chat, es que Folagor es flojito. A ver, no lo sé, y luego además, yo sé que le jode, conociéndole, sé que le jode que digamos esto. O sea, que a lo mejor Folagor se pica y dice, ojo, ojo, pero sí, es verdad. Vamos a ser objetivos, Ekihan, que Folagor, que Folagor, que Folagor haya jugado dos Pokémon Twitch Cup y que no haya llegado ni a la final y que en una le ganase Werlyb. Hostia, es verdad, es verdad, escúchame, eso es muy duro, eso es muy duro, y me parece que hace bien en dejar de jugar como jugador. ¡Uh, lo dijo! No, me parece bien, tu tiempo ha pasado. Ya está, tu tiempo ha pasado, Folagor, o sea, que este tío no haya llegado a la final, Ekihan, que sí, que ha tenido mala suerte con la ruta de no sé qué. Bueno, tío, pero el que es bueno tiene mala suerte. El que es bueno no tiene mala suerte. Tú, Ekihan, juegas este torneo y lo ganas, sí o no. Sé sincero. A ver, sí, sí, claro. Vale, ya está, no pasa nada. Es que, es que, Folagor perdió en primera ronda, Ekihan, somos conscientes de esto. En primera, tío. Bueno, no sé si alguien se acordará de lo que le hizo Werlyb, que en teoría es verdad que Werlyb tenía muy buen entrenador y iba muy equipado, pero es que le pegó una suerte. Iba con Poké Alex, Iba con Poké Alex, Werlyb. Hostia, Werlyb, tío, Werlyb, que el máximo Pokémon que ha visto es Tinder.com, mi hijoputa, ¿sabes? Hostia. Las Pokébolas, hostia, ¿el Boquerón va solo y se la pela? Ah, no, coño, que está la imagen corregida. Ah, no, no, pero va solo. Va solo, va solo. pero es que aquí hay una respuesta, porque no sé qué ha pasado aquí. Es porque le pusieron el nick de el Boquerón, se lo pusieron con Q. hostia, le tocó los cojones. Cuidado con Andrés, Andrés no tenía ni puta idea, estaba como Arojit, en plan… Le he visto que estaba jodiendo a Pokémon esta tarde, se que le he pillado en directo. Le he pillado en directo, tío, cuidado, cuidado. Este tío no apetece. Cuidado, cuidado con el Boquerón, porque lleva tres días traijardeando y al segundo día, porque le está ayudando Barbie un poco, al segundo día estaba el Boquerón corrigiendo a Barbie ya. ¿Qué hace Barbie ayudando al Boquerón? ¿Pero esto dónde vivimos, Seqiam? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde vivimos? Así que bueno, cuidado, cuidado con Andrés, cuidado con Andrés. Pero mola, se lo está tomando muy en serio, está guapo, está guapo. Lo que está jugando Andrés está muy guapo. A ver qué tal se le da la Twitch Cup. Vale, aquí tenemos, Seqiam, por cierto, la aventura, que es del 27 al 6. O sea, aquí nos organizamos para pasarnos el juego en los días que veamos y tal. El sorteo, el día 7. Sí, correcto. La primera fase del torneo, 8 y 9 de diciembre. Eso es. Y la final, el 10. Y el 10 se juega como top 16, 8, 4 y final. Pues ahí estamos. Eso es. Pues empezamos el lunes, gente, y dura hasta el día 10 como máximo. O sea, que dura, pues como máximo, dos semanas. De hecho, menos, 13 días. Justo, dos semanas. Claro, dos semanas para el que llegue hasta el final. Claro, si pierdes el día 8. Claro, si pierdes el viernes o el sábado, pues ya el domingo, bueno, el domingo puedes comentar el torneo y eso, pero claro, ya no juegas. Pues nada, pues ahí estamos, Sequiam, ¿no? Ahí vamos, el lunes. ¿A qué hora empezaremos a jugar el lunes, Sequiam? Pues por la tarde, Cuatro de la tarde. Cuando tú quieras. Yo creo que por las tardes es buena hora, ¿no? Yo el lunes me tengo que ir pronto, chicos, porque tengo lo de la Kings League, pero a las ocho y media o así me tengo que ir de casa, así que empezaremos a las cuatro de la tarde, de tres y media, que sé que es un horario un poco de mierda, pero aunque sea para meterle el primer día cuatro o cinco horas, porque por la noche no… sí, No, pero está bien, porque ya la gente de Latam se ha despertado, la gente de aquí… Cuatro o cinco horitas, contacto, el 28 podemos volver a jugar, de chill, está bien, está bien. Así que nada, pues perfecto. Bueno, ¿hacemos el unboxing Sequiam o qué? ¿Quieres? Sí, ¿no? A ver si te gusta, tío, a ver si te gusta. Lo que pasa es que hemos venido, coño. ¿Me pones la cam para verte? Venga, te pongo la cam. Vamos a ver. ¡Guau, guau, 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 guau! Estoy nervioso, en verdad, ¿eh? Lo ha hecho mucha gente en el boxe, ¿no? Porque me dijo Ander que lo hizo él ayer, de hecho, que nos llegó a casa. Ayer a partir de las ocho, ya como que podía empezar la gente a abrirlo y tal, y ya ha habido gente abriéndolo. Pero tú, bueno, o pon el chat o no lo leas, o pon el chat en modo emotes o lo que sea, y así no te spoileas para que nadie te toque la polla, ¿sabes? Vale, pues ponemos modo emoticono, sí. Vale, ¿te he puesto la cam? Creo que me estás viendo. Ya te tengo. Bueno, si quieres te pongo la cam yo a ti también, por si simplemente quieres… Vale, luego te la pongo, porque ahora voy a enseñar el paquete. era por si tú querías verme, pero vamos, que por mí no te preocupes. A ver. Ahí está, ahí te veo. A ver, he quitado la dirección. Vale. Mira, cuidado, no la pongas en vertical, tú pongas en horizontal, que lo mismo se cae algo. Vale, hostias. Esta caja no te preocupes, hay una caja dentro, o sea, que no hacía falta ni quitársela la dirección. Hay otra caja dentro, esta para que no se joda. Ah, vale. Es que estoy mirando… A ver, es que he quitado la dirección, pero no sé si viene otra más, yo creo que no. Si quieres, quita esa caja del tirón y así no te la juegas. Vale, bueno, pues gente, vamos a hacer el unboxing, que esto… Música de unboxing. Si quieres explicar un poco qué es exactamente, o sea, ¿se lo habéis enviado a todo el mundo, puede ser? Sí, o sea, todos los 42 coaches han recibido una caja que hemos estado durante un montón de días pues preparando aquí en mi casa, por casa, una fumada. Y entonces, tienen varias cosas, cosas que puedes abrir ahora y cosas que no. Yo te voy diciendo si quieres y bueno, y eso, y las cajas las ha enviado GLS, que es uno de los sponsors de la Twitch Cup, que la verdad que de puta madre porque la han llegado a todo el mundo súper bien, así que… Grandes GLS, coño, Kevin, me ha llegado esta caja de GLS, sé que… ¡Olé! De verdad, no, no, me ha llegado, en serio, esta caja me ha llegado increíble. He felicitado al repartidor, porque he dicho, tío, nunca me había llegado tan bien esta caja. Grande GLS, grande. Enséñanos el paquete, Ibai. Es que, un segundo, que lo estoy abriendo con las manos. Toma por culo. Vale, ya tengo la caja, la estoy viendo, ¿vale? Pero, un segundo y no. Se carga la caja, a toma por culo. No, pero esta caja me estoy cargando la de… No la del… No, ya, claro, te imaginas que rompen la otra. Ah, vale, perdón, que es que venía un mensaje, lee las instrucciones, creo que pone. Ah, eso es un post-it que te pusimos por si acaso no estábamos nosotros, pero si no te preocupes yo te voy indicando. Había que abrirlo leyendo Discord, ¿no? Puede ser. Sí, pero vamos, como estoy yo aquí, yo te voy diciendo, no te preocupes. Hostia, la caja destruida, ¿eh? Madre mía, el Ibai de Jim, madre mía. Vale, lee las instrucciones de Discord, pero esto lo va a hacer sequía, perfecto. Eso no hay problema. Vale, un segundo. Voy a abrirla aquí entera. La caja, quitas dos pestañitas y se abre. Ibai, me la pela, la rompo entera, gato, por culo. Vale, sequía, la caja que viene dentro, esta es la que me quedo. Esa es la que te puede quedar, la otra no te preocupes que no hace falta. Esta es, esta es. Vale, ahora tienes como una tarjetilla ahí, como de bienvenida, ¿no? Correcto. A ver. Vale, eso ya píllalo ahí con el papelico. Ahí, la puedes enseñar, ¿no? Por ahí. Si quieres leerlo, lo que sea, guay. Si no, no pasa nada, ¿eh? Te presentamos el pack de supervivencia de la Twitch Cup. En él encontrarás todo lo que necesitas para que tanto tú como tu comunidad disfruten al completo de la historia que os está esperando, que empieza este lunes día 27 de noviembre. Ya estamos a jueves, ¿eh? En cada uno de los compartimentos encontrarás distintos regalos que os ayudarán en vuestra aventura. Hostia, bien. Oye, yo no sé nada de la caja, gente real, 100%, os lo juro por mi hermano, ¿eh? Nada, O sea, por mucho que conozca a Sequeña Barbe, os lo juro que no sé nada, os lo pueden decir ellos 100%. Sí, 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 full secret, full secret. Hay algunos detalles, lo único que el chat no sé porque lo sabe, la verdad, eso es raro. Hay algunos detalles, hay algunos detalles de Pokémon Twitch que ha preparado para que todos los jugadores tengáis algunos recuerdos bonitos que poner en el setup. O sea, esto es mucha currada esta serie, esta serie tiene que ganar un slum, Junto a un regalo de una de las marcas que ha confiado en este proyecto, que desde aquí le damos las gracias a todas las marcas que permiten colaborar en este proyecto para pagar el sueldo de toda la gente que ha estado trabajando durante todo el año. y oye, si ves que algo no te gusta, lo guardas sin abrir. Hombre, no. No, hombre. Ten cuidado porque no todo puedes abrirlo ahora del tirón. Algunos sobres tendrán utilidad en ciertos momentos del juego. Ajá. Así que no mires en su interior hasta que no te den permiso. Por último, aprovechamos para darte las gracias por participar en esta serie, porque este proyecto no sería nada sin todos los streamers y entrenadores que le dais voz y ponéis vuestro granito de arena para que estos días sean inolvidables para todos. Esperemos que te lo goces, que no encuentres ningún bug, excepto si eres Skyn. Hostia, es verdad. Skyn, es verdad. Se lo pasó muy rápido el juego. Y que vayas guardando cada cierto tiempo que nos conocemos. Exacto, eso hay que guardar. Aquí está pendiente Sekem. Y luego vienen los lloros porque no has cerrado el juego sin darte cuenta. Acuérdate de hidratarte, de llevar una dieta sana, correcto, y de darle las gracias a tu entrenador, que menuda le espera aguantándote estos días. Eso también es correcto. Y darle las gracias a tu madre, que nunca está de más. Ah, y si estás leyendo esto en alto, hola chat, os mandamos un abrazo a vosotros también. Dejad un prime a esta gran persona que se lo merece. ¡Olé! Ahora sí, un besito por parte de todo el equipo de la Twitch. Oye, muy currado, ¿eh? Muy currado. Ahí está, ahí está. Muy currada, muy currado. Hola mamá, un beso mamá. ¿Estaba viendo tu madre, Sekem? Sí, está aquí en el chat. Hostia, qué grande. Pues mi padre, por Ale que también. Bueno, no lo sé. Hola papá de Ibai, ¿cómo estás? Vale, ahora cuando lo abras, quitas el papel y vas a ver como un montón de papelillos de papel maché, que eso es simplemente para rellenar. Y hay tres compartimentos, ¿vale? Eso nada, eso es para poner el tarjetón. Sekem pone, esto es papel de liar para cuando estés nervioso y con ansiedad. No dudes en utilizarme. Fúmate un... Cabrón, pero eso no lo leas. Eso era para ti. No, cabrón. Acuerdo. Eso nos lo dio el Cheto. Gracias, Cheto. Nos trajo un montón. Qué grande. Vale, vale. Veo un montón de papeles de estos, Sekem, ¿no? Áfiles y blancos, pillo uno. Ajá. Ahora, mira, si quieres coge el tarjetón de arriba, la parte de arriba del todo, que es como la finita. Esa se puede quitar. Ahí está, eso es. ¿Esto se quedan? Sí. Eso es. Eso, si quitas la tapa, hay un montón de sobres, ¿vale? Vale. Ya, esta tapa, ojo. Si tiras de la, de la esta, ahí. Vale, ahí está. Vale. Todos esos sobres, eso no es para ahora. Estos son los sobres de Bárceras, ¿no? Por aquí los tenemos. Esto es correcto. Ahí tienes un montón de dinero, dependiendo de las veces que hagamos streaming y las horas que hagamos streaming, pues abres más o menos y el resto me los devuelves. Eso es. Perfecto. Eso es, ¿vale? Y nada, y cuando el juego te lo indique, pues tú lo vas abriendo. Hay como de varios colores y de repente el juego te dirá, abre el sobredorado. Entonces pillas el sobredorado. esto lo guardo, Ezequiel. Sí, eso ya guárdalo por ahí, en el setup, donde quieras. Y cuando eso, pues lo vamos abriendo. Lo voy a dejar aquí, por favor recordadlo. Cuidado la carta. O sea, el marco, digo, a ver si la va a salir. Ay, 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 ay. Ay, qué bonito ha quedado. Va, se queda ahí, 100%. perfecto. Vale. Entonces, ahora pillo una bola, ¿no? Ahora, no, las bolas ya, las bolas son de papel para rellenar, para que parezca que hay más cosas, pero en verdad no. coño, pensaba que habrían rellenado. Vale, ahora ya tienes. Bueno, hay una lata del Diablo, que es otro de día, que es otro de los sponsors de la Twitch Cup, que os la ha regalado para cuando queráis. Va como un poco pegadilla. Si tiras del cartón para arriba, lo ves. El Diablo, por parte de día, ¿no? Uno de los patrocinadores, ¿no? Ahí está. Hostia, se ha pegado como mucho, ¿no? Tira ahí para afuera. Grande día patrocinando. Se ha quedado ahí. Grande día patrocinando a la Pokémon Twitch Cup. Ole, ahí está. Es una vida energética, así que cuando te apetezca, pues ahí la tienes. O para invitar a quien sea. Y ahora ya empieza lo gordo, ¿vale? Ahora empieza lo chulo, que es la parte de la de tu izquierda, que es la otra. Tienes una caja blanca, que tirando de una tal se abre. Vale. ¿Pillo la caja blanca entera? Sí, del tirón. Luego abajo hay más cosas, pero primero empieza con la caja blanca. ¿Esto no? Esto ya lo puedes abrir como tú quieras. Vale. Tiene como dos pestañitas, se abre así para afuera, y ahí dentro hay unas cosillas. Es como desde la parte... Si el logo de Delta lo pones mirando hacia ti, desde la parte finita, tiras hacia arriba, o sea, tiras como hacia ti y se levantan como dos pestañas. No, no, espera, espera. Me cago en su puta madre. ¿Qué te la vas a cargar, animal? Espera, a ver, seguidme un segundo, ¿cómo es? O sea, yo pongo así esto, ¿no? Ahí, donde tiene los debillos. ¿Tiene los debillos? Sí. Ah, vale, ah, coño. Ah, perdón, perdón, perdón. Vale, vale. Vale, veo números, sé quién, por aquí. Vale, esas son las medallas, ¿vale? Hostia, mola, mola. Son pines. Mola. Para que no sea spoiler, están tapadas. Entonces, tienen un plastiquillo, tú cuando te pases la primera medalla, pues puedes coger ya la primera y si quieres le quitas el plastiquillo y lo ves. Vale. O sea, este hay que guardarlo también, ¿no? Sí, eso ya es para cuando tú lo quieras ir abriendo. El césped es el césped de mi terraza, que a lo mejor está un poco... Hostia, bola, bola, el césped, tío. Está un poco, ¿eh? No sabíamos dónde pegarlo y de repente dijimos, tío, pues a mí me sobra césped. Y dijimos, ala, pues un poquito de hierba quedó un poquito. Vale, vale. Y esto, según vayamos pasándonos los gimnasios, vamos... Puedes ir abriéndolo. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. Y ahora ya, todo lo que queda, ya lo puedes abrir ahora del tirón. Vale. ¿Veo unos sobres? ¿Se quedan por aquí? Ajá. ¿Unos sobres? ¿Puedo abrir los sobres? Cuando tú quieras. ¿Sobre de la Pokémon Twitch Cup? ¿Del FIFA? Con cuidado, por favor. Hostia, qué guapo, tío. Qué currado está esto. ¿Qué cojones es esto? Chocas de al tónico. ¿La gente lo ve? ¿Pero qué cojones? Joder. ¿Pepos del chat? Representando. Fíjate los pepos ahí. Qué guapa, tío. Qué guapa está. Qué bonito se ve en cámara, tío. Hostia, los campeones. Barbie y Reven. Joder. Les debe crecer el ego esto, ¿eh? A ver si se puede. Ahí está. Barbie y Reven, los campeones de las dos ediciones anteriores. Hostia, Amanda. ¿Os acordáis de Amanda? Yo me acuerdo de Amanda. Las que liaba Amanda, tú. La que liaba, ¿eh? Ya verás, ya verás. ¿Cómo mola, tú? ¿Cómo mola, tío? Luego, las cartas tienen un efecto en el juego. Entonces, las cartas son aleatorias. ¿Esto es para guardar las cartas? Sí, pues si quieres meterlas en funditas, tienes ahí las funditas para guardarlas bien. Luego, estas cartas se pueden intercambiar entre los streamers. Cada carta tiene un efecto en el juego que son aleatorias. Entonces, cada carta que tú tengas, puedes usarla o no durante tu aventura. Cada carta tiene un efecto. Y ya os iremos revelando toda la info de lo que hacen cada carta. Pero tú las puedes intercambiar con el resto de streamers y de repente dices, hostia, la que hace esto... ¿No todo el mundo tiene chocas de altónico? No, qué va, qué va. Son 20 en total. ¿Qué jones, tío? Sería fatal. Hostia, he liqueado un poco. Hostia, perdón. Pensaba que eso... Bueno, pues ya lo he liqueado un poco. Pues eso, que las cartas van a tener un efectillo en el juego. Está por aquí barba diciéndome. Lo has liqueado, hostia. Pensaba que lo estábamos contando. Hostia, sé que es lo que estoy viendo, tío. ¿Cómo mola esto? Operación Fénix, primera fase. Hostia, cómo mola, tío. Está guapo, ¿eh? Está como la exclusiva tuya. Mola. Mola mucho. Operación Fénix, primera fase. It's coming home. ¡Guau, cómo mola, tú! Qué guay, tío. Qué guay. Esta es como para ti. ¿Sabes? Esta es de regalo para ti. Como es tu carta, pues para que tú la tengas ahí para ponerla donde tú quieras. Qué guapo por detrás. ¡Guau, cómo mola! Qué currada histórica, tú. Te toca bien, ¿no? ¡Cómo mola, tío! No, no, me la voy a guardar en el setup. Me la voy a guardar en el setup. Operación Fénix. It's coming home. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uy! Esto tiene algo dentro, ¿no? ¿Se quiere? Prueba a ver. Prueba a ver si hay algo. Imágenes del juego. Como si estuviese en la venta en el game. ¿Por dónde lo abro? ¿Ese qué? ¿Para arriba? Sí. Como la pestañita. Como los juegos de la Game Boy. Vale. A ver. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué currada, tío! El juego es real, gente. Para Game Boy. Mola. Mola, 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 mola. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Oye, ¿esto quién lo ha hecho, Sekihan? Esto, pues nada. Entre todos, los artistas. Luego han ido imprimiendo cosas. Hemos ido haciendo aquí en casa recortando. Barbe. Bueno, ya nos han ayudado todos los colegas. Así que poquito a poco hemos ido ahí montando todo. Es que está hecho con mucho cariño esta serie. Me alegro, me alegro que te haya molado, tío. La verdad que viéndolo, viendo así, tío. Viendo a disfrutar, es como, joder, qué guay. Ha merecido mogollón la pena hacer así, pues, un poco de detallito de todo. ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Y yo creo que con eso, ya estamos. Creo que lo hemos abierto todo ya. ¡Oh, gente, un aplauso! ¡Qué currada! ¡Mola! ¡Mola mucho! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Pues, oye, Sekihan, muchas gracias, tío. La verdad que se nota el cariño que hay detrás. Y, hostia, que habéis tenido este detalle con todo el mundo, sé que implica mucho curro, porque encima hay una barbaridad de participantes. ¿Cuánta gente participa? 42 equipos. ¡Buah! 42 equipos. Cada vez se ha ido haciendo más grande cada vez. Y sí. Y mola mucho, mola mucho. Bueno, pues, nada, decir a la gente, Sekihan, que empezamos el lunes, para el que no sepa exactamente cómo funciona la Pokémon Twitch Cup, tiene en YouTube las ediciones anteriores y así como resumen, básicamente, Sekihan y yo nos pasaremos el juego, el Pokémon en sí, que es un random bloque al fin y al cabo, y completaremos las ocho medallas, más el gimnasio al tomando Pokémon, etcétera, etcétera. Y, básicamente, toda la aventura es para montarnos el mejor equipo posible para pelear contra otro streamer. Obviamente, lo primero es pasarte el juego, las dos ediciones anteriores nos lo hemos pasado, y después de pasarte el juego, pues, intentar tener el mejor equipo posible para llegar al torneo, con el equipo entrenar, y, bueno, pues, te enfrentas a un streamer y a un entrenador y ahí, pues, habrá un ganador. O sea, que está bastante guapo. Ahí está, ahí está. Y nosotros, pues, nada, pues, a gozárnoslo, a ver si podemos disfrutar de la aventura, a ver si esta vez no se rompe ningún PC ni se rompe nada, crucemos los dedos, toca madera, Ibai. Yo creo que no, yo creo que no. Este año no, este año no. El año pasado fue sobre todo por el hecho de que, bueno, no sé si alguien se acuerda, pero tuvimos que jugar gran parte del torneo en Nueva York, que estábamos con los mundiales de LOL, etcétera. Y este año estoy en casa tranquilamente, empezamos el lunes y entonces de puta madre. Ya os digo, el horario será generalmente por la tarde pronto. Si algún día jugamos por la noche, os avisaremos, pero sé que por la noche tiene podcast, pero bueno, si algún día por la noche ahí de emergencia jugamos, lo adaptamos y poquito más. Dice la gente, ¿se puede descargar el juego, Sequiam? En teoría no, ¿verdad? Que va, que va. Porque por temas legales también con Nintendo y tal, no podemos… Es como si le pides a, yo que sé, a Auronplay que filtre Tortillaland, ¿sabes? Básicamente. Es como jugar en un serve de Tortillaland. No podemos hacerlo público. Por cierto, Sequiam, para la gente que es así más pokemaníaca, ¿qué ediciones se jugarán de Pokémon? ¿Qué generaciones? Todas. Todas las generaciones de la historia de Pokémon, ¿no? Mil y pico Pokémon. Que yo, Juan, está todavía superándolo. No, pero va a estar muy guapo, ya veréis. Porque el hecho de que haya más Pokémon le da más variedad al juego, entonces hace que todos tengan equipos más distintos y por tanto es más chulo. Y no son todos los Pokémon iguales, que eso nos pasaba el año pasado, que se repetían muchos. Sí, entonces esto lo que le da es variedad a las setups de los equipos y lo que también hará es que yo el 90% de los Pokémon o más no los conozco. Quizá vosotros tampoco, pero bueno, como tenemos a Sequiam obviamente en el equipo y muchos quizá del chat habéis jugado mucho al Pokémon, pues nos podréis decir, oye, Ibai, esta de quinta generación es este Pokémon. Yo a partir de la segunda o tercera no tengo ni puta idea. Pero bueno, es básicamente probar, aprender y nada, y darle con todo. La verdad que la caja está guapísima, o sea, es un detallazo de cojones. Y nada, pues nada, 1000 Pokémon, a montarnos al mejor equipo posible. A mí me gusta que haya 1000 Pokémon porque si os dais cuenta, cuando hicimos las anteriores ediciones se repetían muchas setups. O sea, al final, como hay tan poquitos Pokémon, todo el mundo juega con lo mismo y era un poco coñazo. O sea, todo el mundo, Tiranitar, Dragonite, tal… A ver, un coñazo tampoco, yo me lo pasé de puta madre, pero es verdad que había poca variedad. Había poca variedad. Entonces, ahora mismo, pues son diez generaciones. Dice uno… Sí, podéis pasar las redes por ahí de todos los artistas que han hecho esto posible y de todos los… Las pondremos en el Twitter de la TwitchCup. Van a estar ahí todas para darle referencia. Pues seguirá el Twitter de la TwitchCup, gente. Seguid. ArrobaPocketWitchCup, ahí lo tenéis todo. ArrobaPocketWitchCup, ahí está. Y ahí podéis seguir a todo el mundo. Y luego, Sequiam, nada, es pasarnos el juego, el día del sorteo. Ahí tenéis el Twitter, gente, en el chat, ¿vale? Porque TwitchCup, para que veáis todo el mundo que ha participado y todo el mundo que ha hecho todo esto a nivel de artistas, diseñadores gráficos, el propio juego en sí. Y para el que no lo sepa, Sequiam, por si alguno es nuevo y no ha visto nada de lo que es las ediciones anteriores, es un Pokémon adaptado a nuestra narrativa como creadores de contenido, ¿vale? Es decir, cada gimnasio está enfocado en un creador de contenido, diálogos y chistes de YouTube, de TikTok, de Twitch, de cosas de actualidad. O sea, para que sepáis que es un Pokémon creado desde cero. No es un Pokémon que juguemos, sino que es un Pokémon que ellos han creado desde cero con nuevos diálogos, con nuevos chistes, con nuevos tal. Y a lo mejor vas a un gimnasio, y por ponerte un ejemplo, es el gimnasio de Sequiam y Papi Gabi. Bueno, no sé, lo que vimos el año pasado, Sequiam, es que lo mejor es que a algunos se lo repasen YouTube. Sí, sí, o sea, no es un Pokémon esmeralda, ni un Pokémon diamante, ni tal. Es un Pokémon hecho desde cero, con toda una historia basada en… O sea, hecha un poco por streamers, para streamers, realmente. Exacto, exacto. Yo ya os digo, lo mejor es que veáis la segunda edición, la del año pasado, incluso también la primera, que está muy guapa, pero es verdad que la segunda fue todavía más enfocada a, de verdad, hacer el juego desde cero. Así que, nada, yo creo que lo vais a pasar muy bien, tendremos tardes por aquí muy divertidas, y poquito más Sequiam, ya está todo preparado, ¿no? Ahí está. Yo ya tengo una gana de que lleguen el lunes, tío, y verlo todo, porque además del juego no se ha enseñado nada. El tráiler, claro, es todo como narrativa, pero no hay nada del juego. Entonces, no se ha visto ninguna imagen ni nada, así que a ver el lunes si os gusta. Yo creo que sí. El lunes Sequiam, que se podrá jugar a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Lo digo para que la gente que se meta en Twitch, que igual ya va a haber algún creador jugando, y bueno, oye, pues luego no hagas spoiler de nada, y ya está, y con eso es suficiente, ¿no? Bueno, realmente, o sea, aunque veas a, yo que sé, a Barbe, luego cuando veas, por ejemplo, el Rubius, van a ser historias completamente diferentes. O sea que… Claro, cada historia está personalizada, la base es la misma, pero cada juego tiene pues partes para cada creador, claro. Y a cada creador le sugan… Y claro, cada uno le va a salir un Pokémon… Exacto, le salen Pokémon diferentes, o sea que al final no es exactamente lo mismo para todo el mundo, cada juego es diferente para cada streamer, así que por eso podéis disfrutar de cada historia. ¿Hay vidas, Sequiam, por aquí? No, no hay vidas, no hay vidas. Lo que sí hay es que, claro, como son 42 participantes y el top, o sea, el torneo es como un top 64 y un top 32, es eliminatoria directa, los 8 que lleguen sin perder, o sea, los que menos Pokémon pierdan son los que pasan la primera ronda gratis. Los 8 que pasan con más Pokémon son los que digamos que se saltan, tienen un buy en primera ronda. Bueno, vamos a intentarlo, Sequiam, ¿no? Vamos a intentarlo, sí, sí, vamos con todo. Y luego también, para el que no lo sepa, Sequiam, en el juego, si a ti te matan un Pokémon, lo pierdes para siempre. Entonces obviamente tienes la emoción de, primero, no solo pasarte el juego para llegar al torneo, sino intentar que tus Pokémon sobrevivan, porque si no, es jodido. Claro, claro, porque los que sobreviven son los que pasan el torneo, justo. Hostia, pues es muy importante no perder Pokémon, Sequiam, tío. Ahí está. Este año jugamos Focus desde el principio, ¿eh? Sí, sí, no, 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 vamos a jugar Traejar, nos lo vamos a intentar pasar bien, y nos lo pasaremos bien, pero vamos ahí a tomárnoslo en serio y poco a poco disfrutar de la aventura y tal. ¿Se puede descargar y hay todo eso, Sequiam? Bueno, ya quedaremos otro día. Sí, en Discord os ponemos este fin de las instrucciones, si quieres el domingo o el antes, los seteamos, también preparamos como si quieres el layout y tal, que este año también Adri se ha ofrecido hacernos los Pokémon mientras vayamos capturándolos, que eso está guapísimo, para tener como los dibujos personalizados y eso, y eso lo ponemos en un momento, lo seteamos en un momento, te aviso por WhatsApp si quieres. Vale, pues perfecto, muy bien. Un aplauso para Sequiam, nuestro entrenador. Gracias, Sequiam, vamos. Se viene. Se viene. Ole, ole, otro palibay ahí, grande. Qué guay, tío, qué guay, tengo muchas ganas. Hablamos el fin de para montar el directo y ya el lunes, gente, empezamos con la aventura y a ver qué tal sale. Ahí estaremos. A tope, a tope, a tope, fantástico. Pues ahí está, ahí está. Nada, Sequiam, tío, enhorabuena por el curro a todos, tío. La verdad que ha estado guapísimo y nada, ahora a disfrutar. Así que te mandamos un abrazo y nada, ha llegado esa época del año. Ha llegado María Carey. Llegó, llegó la Twitch, cabo otra vez. Nada, muchas gracias a ti, tío. Me alegro que te haya molado la caja y todo. Y ahora se viene lo mejor. Claro, ahora ya está. Así que empieza lo bueno. Un abrazo, Ibai. Un abrazo, Sequiam. Hablamos este fin de… Un beso, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao, chao. Un besote. Pues nada, gente, ya está por aquí esa época del año de los Pokémon, de los Pokémoníacos y mola, mola. La verdad que Sequiam es un tío de puta madre y nos lo vamos a pasar bien. Bueno, yo creo que aquí muchos de los que estáis, yo creo que habéis visto, ¿no? La primera o segunda edición o u os suena de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser del estilo, pero yo creo que todavía mejor. Porque es verdad que cada año se van superando. Nada, gente, me voy a ir al Cupra a orar un rato, que voy a ver la jornada desde allí. Hoy tenemos día grande, día de porcinos contagijantes, que nos podría clasificar para otra Final Four, que es el sábado, y vamos a intentarlo. No será fácil, pero vamos a repasar un poquito por aquí el horario del día de hoy, ¿vale? Porque nada, ahora en un rato me cambio y me voy para allí para básicamente ver la jornada. Lo tenemos por aquí, gente. Esto empieza ya a las 6 de la tarde, no sé ni qué hora es. Menos 20. Pues nada, hoy empieza esto ya. Última y mostro les cota el rayo. El que gane estará en la Final Four del Palau San Jordi, que se disputa el sábado. Es decir, pasado mañana tenemos evento. Que, por cierto, quedan entradas disponibles, no muchas, creo que aproximadamente mil. Así que ahí tenéis las últimas entradas para llenar el estadio, que seguro que lo está. Y más después del día de hoy que se deciden los equipos. A las 7 de la tarde, Kisbuyer contra 1K. A las 8 de la tarde, el partido entre Kuni y el barrio. Y a las 9, porcinos contra Gijantes. Partido difícil, ya sabéis cómo funciona. Primera parte de las chicas, dado. Segunda parte de los chicos, dado. Y hoy tocará sufrir. Gijantes, la verdad, que es un gran equipo. Solo ha perdido dos partidos. Los dos los perdió por la mínima, por un gol de diferencia. Un equipo que, por ejemplo, goleó a Ultimate Móstoles en esta edición de la Kingdom Cup. Así que, perfectamente, nos podemos ir para casa. Pero vamos a confiar en que no. Yo creo que tenemos un muy buen equipo. Hemos hecho una grandísima fase de grupos. Y a ver si, hostia, la vida nos da una. Y podemos volver a una Final Four el sábado. E intentar ganar este torneo que tiene 100.000 euros para el ganador. Os recuerdo que, además, después de la jornada de la Kings League, después de la jornada, hay After Kings. Yo no lo daré en mi canal, pero que sepáis que, nada más terminar la jornada, nos juntaremos allí todos los presidentes en el Cupra para hacer un poquito la previa de lo que pasará el sábado. Así que hoy será un directo largo. Como digo, cuando acabe la jornada, habrá After Kings, nada más terminar, a eso de las 10 de la noche. Y ahí estaré yo con el equipo. Yo encenderé directo, gente, pues 9 menos 20. Si todo va bien y si no hay retrasos, 15-20 minutos antes del partido. Así que poned velitas, poned cerditos. Y ojalá que podamos estar en la Final Four. Yo creo que la vida, no sé, nos debe una, ¿no? Eso de que la vida y el fútbol te debe uno es mentira. Pero, hostia, segundos en el primer split, primeros en el segundo split con chicos, primeros en el segundo split con chicas, primeros en esta copa con mucha diferencia sobre el resto, 15 de 15 puntos. Joder, tío, yo creo que nos merecemos como mínimo volver a una Final Four y ojalá ganarla. Y si no se da, pues nada, pues habrá acabado la Kings League por este año. Ya sabéis que es el último torneo hasta 2024. Habrá un mes y medio de parón, donde solo habrá un poquito de mercado y poco más. Y la Kingdom se acaba el sábado. Se acaba hoy para los que perdamos o para los que pierdan. Y el sábado habrá ganador. Así que nada, yo gane o pierda, estaré el sábado en el Palau San Jordi. Así que los que vayáis, por allí me tendréis, que estaré disfrutando del evento y no sé si haré un poco de previa o haré algo si estoy eliminado. Y si no estoy eliminado, pues nada, iré directamente a jugar y poquito más. Mano tengo fe. Mano tengo fe, yo también. Mañana jugaremos al Juego de las Frutas, al Suica Game. ¿Se llama Suica Game, gente? Sí, ¿no? Tengo ganas de jugar al Juego de las Frutillas, la verdad. Creo que le viciaré un ratillo por la tarde. Tengo muchas ganas, tío. Es que llevo viviendo demasiados días de directo del puto Juego de las Frutas y por una cosa u otra nunca he podido jugar. Hoy, por ejemplo, jugaría toda la tarde, pero me tengo que ir al Cooper Arena. O sea, que ya jugaremos. Y el sábado, pues nada, pues las finales en el San Jordi. En el tema de KOI, estamos intentando cerrar todo ya esta semana para tenerlo finiquitado y cerrado. Y en diciembre, pues poder daros un gran anuncio. Ahora empieza la Pokémon Twitch Cup. Tenemos el IVA inéfico los días 2 y 3 de diciembre. Así que, bueno, tenemos bastantes cosas por hacer durante estas semanas y estos días de diciembre, que es el último mes del año. Se acaba 2023, gente. Increíble. Y luego, estos son cosas que están confirmadas. Luego, cosas que de repente surjan, que no me espere, entrevistas, viajes, charlas, etcétera, etcétera. Pues no sé lo que puede surgir, porque ya sabéis que a veces de repente pasan cosas. Pero esto seguro que va a pasar, ¿no? El anuncio en diciembre de lo que será el nuevo KOI, la Pokémon Twitch Cup, el IVA inéfico y el sábado las finales en el San Jordi, gane o pierda, ahí estaremos. Así que, nada. Ibai, ¿hoy juega a Chai y Boniquet? Correcto, hoy juega a Chai y Boniquet. Bueno, no hemos dicho nada, pero hoy tenemos jugador 13 en los chicos y en las chicas jugarán Caroline y Mappy. Así que, los chicos, vamos con todo. Vamos con Pablo Hernández, con Nadir y con Chai y Boniquet. La verdad que tenemos un 7 titular que da bastante miedo. Pero bueno, luego nunca se sabe. Ibai, ¿habrá campanadas este año? Sí. Sí, sí, las campanadas las haremos. Es un día clave. Es verdad que quiero cambiar un poco el formato. Bueno, el formato en sí no se puede cambiar mucho, porque las campanadas son, me refiero, coño, cambiamos de año y suena clon, clon, clon. No se puede hacer mucho más. Pero sí que es verdad que me gustaría hacerlo en otro sitio, que no fuera en Madrid, por simplemente cambiar, e incluso con otros invitados o con otra gente, ¿vale? A ver qué podemos hacer por darle un toque diferente. Pues es verdad que lo que es la campanada en sí, el streaming, bastante diferente lo hacemos, porque lo hacemos basado un poco en lo que ha sido todo el año de Twitch. Es que poco más se puede hacer, gente. ¿Qué vas a hacer en las campanadas? Pues repasar el año, coño. Es que no te queda otra. O sea, repasar lo que ha sido todo 2023 y básicamente pasar el año con vosotros y hacer un streaming entretenido. Es un poquito lo que se puede hacer. Entonces, nada, básicamente intentaremos hacerlo un poquito diferente por cambiar un poco, pero las campanadas sí que las haremos, porque, hostia, es un momento clave. Y creo que ya hemos hecho tres campanadas, ¿no? Dos en Madrid y una durante el COVID en Barcelona. Así que ya es algo que se ha quedado ahí con nosotros. Vamos a ver qué nos están poniendo por aquí la gente de los Power Rankings, que me acaba de pasar esto por aquí. Tweet de Coy Sevilla de Niski, que tenemos por aquí, que ha puesto a SK, que es probablemente su equipo segundo, y ha puesto Mad Lions último, Heretics octavo, este Power Rankings de Niski, que pone a Mad Lions como peor equipo de la LEC, y pone a Excel noveno, Heretics bastante abajo. Infinite Reality tampoco lo pone muy arriba. Por cierto, Infinite Reality, que vuelve a ser Rogue, eso está anunciado. Y Carmine Corp, cuarto, lo pone por ahí cuarto. Tenemos por ahí también más Power Rankings, que hemos visto por aquí. A ver, hemos visto uno también de… Creo que lo había puesto Coy Sevilla también, pero este lo he visto yo en mi Twitter, vamos. Tenemos por aquí a Jankos, que también pone a Mad Lions como el peor equipo de la LEC. Bueno, junto a SK, es verdad que en noveno décimo, no sé exactamente quién es peor. Y G2, el mejor equipo, y según Jankos, que es de Heretics, Heretics top 3 de la competición. Una rosa, una rosa, una rosa, maíz, maíz, ti, 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 ti. Así que… Nada, pues ahí está, ¿no? Mad Lions bastante mal, según muchos. Heretics, según Jankos, que juegan Heretics, muy bien. Y según Nisqy, que no juegan Heretics, muy mal. Y el resto, pues Excel, también lo ponen bastante abajo, la gran mayoría. Bueno, ya veremos, ¿no? Al final la vida nunca se sabe. Nada, chicos, me voy a ir. Es que son menos cuarto. Tampoco me puedo quedar mucho más tiempo. Me voy a cambiar, me voy a ir al Cupra, que me apetece ver la jornada desde allí. Es que me quedaría en directo, chavales. Pero es que la verdad es que me apetece ver la Kings League. O sea, es que, en serio, me apetece de manera genuina ver la Kings League. ¿Podría reaccionar la Kings League en directo? Fua, los presidentes me matarían. No, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Eh… No, 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 no. No puedo hacer eso. Eh… Si no, me quedaría aquí viéndolo, con vosotros. Pero no, no, no. Si no… Es que aparte, ya que vamos… Bueno, aparte a mí me gusta ir antes, porque nuestro equipo suele llegar al Cupra a las siete y media y demás. Entonces, ya a las siete y media me gusta estar con ellos. Saludos, abrazos, ¿qué tal? Con los chicos y con las chicas. Y aprovechamos para estar con ellos. Es que esto me pilla 40 minutos de casa, eh. Media hora, 40 minutos tardo en llegar al puto Cupra Arena de los cojones. La madre que me parió. Eh… Gente, nada más. Eh… Muchas ganas de la Pokémon Twitch Cup. La verdad que una alegría ver a Sequiam otra vez aquí con nosotros. Un tío de puta madre. Qué pedazo de detalle han tenido con la caja. Se nota que es un evento que tratan con mucho cariño. Espero que vosotros también lo valoreis así. Y como mínimo le dais una oportunidad. Luego, si os parece una puta mierda, pues iros a haceros dos pajas. No pasa nada. Y… Y en fin, poquito más. Y va a ir cabina con Spursito. Pero no llego, tío. Es que no llego a la cabina con Spursito. Está en directo. Es que no llego, gente. ¿Spursito está en directo? No, todavía no. No llego, chicos. El partido empieza en 10 minutos y yo solo en ir tardo 40. O 35-40. Y aparte me tengo que lavar un poco los huevos. O sea, que lo veo un poquito complicado. Este, Spursito no está en directo todavía. Sequiam sí que está, ¿no? Vamos a reidar a Sequiam. Vamos a reidar a Sequiam. Bueno, chicos, nos vemos esta noche. Doble directo. 9-20-4. Estaremos en directo. Pongan velitas, por favor. Y pongan cerditos. Porque nos vamos hoy a la guerra una vez más. Vamos a reidar a Sequiam. Y si no, chicos, bueno, tenéis obviamente el streaming de la Kings League para… Vamos, tenéis a la Kings League ya en directo, ¿vale? Por si queréis entrar y ver la jornada. Ya están en directo. Y nada, va a empezar ahora con el primer partido de Mario y Spursito. Así que ahí estaremos. Nos vemos a la noche, chicos. Un abrazo. A ver qué tal sale. ¿Vale? Nos vemos en un rato, chicos. Gracias por estar aquí. Y a la Pokémon Twitch Cup por este pedazo de evento. Chao. Cuídense mucho. Hasta dentro de un ratito. Chao, chao, chao. 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 Gracias.